Este día histórico, porque para muchos y muchas de las nuevas caras de la Kings League y de la Queen's League será el inicio de algo precioso. Están aquí todas las jugadoras, mira, si enfocas para ahí, todas las jugadoras de la Queen's League del Draft están aquí sentadas, esperando, esperando en su momento, emocionadas, nerviosas, y arriba en la grada están todos los jugadores del Draft de la Queen's League. No sé si llegas hasta ahí para enfocar, pero bueno, están todos ahí, o sea, hay una barbaridad de gente. Y aquí en medio están todas las mesas, cada equipo tiene su mesa, con todo su staff, y toda la preparación y sobre todo sus apuntes. Ahora iremos mesa por mesa a ver qué hacen. Está también Cristinini ahí, que está pendiente de todo porque va a presentar este Draft Day. Vamos a acercarnos ahí porque quiero enseñar si hay bolas calientes o no hay bolas calientes y saludar a Cristinini a ver qué tal le va. Vamos a ir para ahí. Me apetece mucho saludar a Cristinini. Cristinini. Bueno, voy a enseñar una bola de estas. Mira, esta es una de las bolas. No están amañadas, no hay bolas calientes, pero esta es una de las bolas para el Draft. Y ahí hay más, aquí en este recipiente. Espera, las voy a mover así. Así no se dice nada, que he amañado nada. Esta es la pasarela por donde van a caminar los jugadores que sean nombrados. Y aquí tenemos los trofeos. Lucen perfectos estos trofeos, que son geniales. Este diseño me gustó más el de la Prince Cup, que tengo que reconocer. Y por aquí caminarán y aquí estará la mesa que coordinará todo. Ahora vamos a ir a buscar al presidente del Consejo Superior de Deportes de la Kings League, que es el que se encargará de validar todas las operaciones también. Y acompáñame por aquí. Estas son las mesas con todos los números. Todos los números. No desvelo nada. Estos son los números de todos los jugadores del Draft, de la Queens, de la Kings. Entonces ellos van tachando. Van tachando. Con estos bolígrafos, por cierto, Sharpie, que son muy buenos. Yo a este me lo voy a quedar. Luego me voy a... Sí, me voy a quedar. Felicidades, por cierto, que estoy cumpliendo. Muchas gracias. Ah, mira, están aquí los Buyer, por favor. Este bolí me lo quedo. Me traes el anillo, no podía faltar. Espera, me voy a poner aquí. ¿Lo has preparado muy bien el Draft? ¿Sabes todos los nombres? ¿Conoces todo? ¿Sabes lo que tienes que hacer? He preparado muy bien al staff para que se sepan todos los nombres y se sepa todo. ¿Tú, Eric? ¿Confíais en el staff, no? Yo confío en el staff plenamente. Hombre, semis en un sitio y ganado en otro. O sea, que solo me queda confiar. Eso es verdad. No, no, yo os he ido bien. Y aún lleváis el anillo y tal. O sea, la resaca aún sigue. No, hoy no estoy de resaca. Emocional puede ser, pero verdadera no. Ya lo estarás, ya lo estarás. Si hacéis buen equipo tenéis... Hay que avisar a la gente de que se acostumbre, que para que esto deje de pasar, tiene que acabar el primer split de enero. Y que otro lo gane. Correcto, correcto. O sea, que tranquilos, que de esto queda tiempo, eh. Queda rato, eh. Lo lucirás. No estoy convencido de que lo vas a lucir mucho. ¡Alber, Albert! Espera, no, no. Eres la única persona que entiende lo del draft. Porque has hecho el vídeo y es la única persona que... Eso parece, pero tampoco... O sea, es complejo, pero yo creo que está bien explicado. Pero ahora falta explicarlo otra vez, ahora cuando empecemos. Bueno, básicamente que tienes cuatro cosas para dar, que son millones, jugadores actuales de tu plantilla, picks del draft de este año o picks del año que viene. Y ya está. Ya está. Si no... Y todo influye y ya está. El resto son cosas de tiempo y tonterías, pero hay que quedarse con esto. Muy bien, pues ya está. Pues así explicado parece fácil. Luego veremos si lo entienden. Porque hay algún presidente que yo creo que aún no lo ha entendido. Sí, yo también creo que hay ciertas carencias de entendimiento en algunas cosas. El vídeo estaba bien cinco minutos. A mí me ha gustado mucho, pero habría que hacerlo en 30 segundos porque hay alguno que a los 30 segundos desconecta. Entonces, habría que hacer un TikTok rápido para que se entienda. Acabamos de hacerlo. Cuatro cosas a dar. Ya está. Punto. Muy bien. Pues espero que lo entiendan, que sepan todos de qué va y que no la lien, que no tengamos sorpresas. Mira, aquí está Adri Contreras. Adri, supongo que estás en directo, pero ¿cómo enfocas este draft? ¿Cómo enfocáis el equipo que ganó el primer split? ¿Cómo lo enfocas? Pues con muchas ganas. Sabemos lo clave que es el draft a la hora de competir. Es muy importante intentar hacer el mejor draft posible. Al final es medio equipo nuevo. Y con muchas ganas. Bueno, en la Queen's son menos, pero también van a ser muy importantes. Y luego en la Queen's casi otro equipo diferente. Pero bueno, espero que no me roben a... Bueno, ahora tengo yo la última palabra. No me pueden robar a todo el equipo como me hicieron. Hostia, la última vez acabaste ahí en aquella esquina llorando. Bueno, no, lloré. Lloré cuando pasó al final del todo. Pero bueno, un poco drama, sí. Es verdad, es verdad. Por cierto, es que estos dos... No, pero déjamelo, déjamelo, que este me gusta. No, pero tú solo tienes este color. Aquí Marta, oye, ¿cómo estáis? Se va a conectar Juan, ¿no? Entiendo por la pantalla, que está todo listo. ¿Y tú cómo lo llevas aquí? ¿Tienes todos tus apuntes, todo preparado? Sí, lo tengo todo. Pero bueno, Juan, ahora no sé si se va a conectar. Lo único que es PES está en directo, ¿vale? Con mis entrenadores también. Y nada, lo tenemos todo preparado. Llevamos días trabajando muy duro para que las chicas que queremos que nuestros picks estén con nosotras. Y nada, a ver si hay suerte. Pues mucha suerte. Para vosotros, mira, aquí está Martí también. Martí está en directo también, pero bueno, da igual, voy a meter el micro igual. No me importa. Martí, sé que estás en directo, pero estamos en la gran previa. Te trastoco todo, lo sé. Estamos en la gran previa. ¿Todo listo? ¿Tienes aquí tu equipazo aquí todo listo? Sí, hemos hecho mucho trabajo durante las últimas semanas. Sobre todo ellos han hecho mucho trabajo, tanto en Queens como en Kings. Y hoy, es que lo de hoy es tan importante, tío, que no... Estoy de los nervios yo. Estoy de los nervios. Y mira que yo ya el trabajo lo han hecho ellos, pero estoy de los nervios. Es que marca vuestro futuro, el futuro de cada equipo, porque si lo hacéis bien aquí vais dos o tres pasos más adelante respecto al resto de equipos. Claro, y que no es ya solo el pick uno. Es que el pick cinco puede acabar siendo diferencial. Mira lo que pasó con Roger Carbone, mira lo que pasó con Gilles. Entonces, hoy lo que se decida, hoy los nombres que salgan aquí, tienen una importancia en los próximos meses absolutamente histórica. Pues mucha suerte para vosotros. Que salga todo bien, como esperáis. Bueno, aquí está Ibai. Le voy a saludar un momento solo. Solo. Es que estamos en la previa, me voy a meter en medio un momento solo. ¿Cómo lo lleváis, presidente y presidenta? ¿Cómo lo estáis? Ya tengo cuatro micros. Bien, ¿y tú? Muy bien. Muy bien, muy bien, de verdad, muy bien. ¿Estáis nerviosos? No, mucho menos que la primera vez, porque ahora venimos más preparados. ¿Tú cómo estás, Gemita? No sé qué decías de Ibiza, que has vuelto de Ibiza, imagino. Nada, estábamos diciendo que han sido buenas vacaciones y que hemos venido con las pilas cargadas. Y nerviosa, la verdad es que no tanto como la primera vez. Aparte, hoy, por la parte que a mí me toca, son dos picks los que tenemos que hacer. Lo que sí que me lleva un palo grande, porque tenemos el pick 12, me pensaba que iba a ser modo serpiente, como fue en el primer draft. Y me han dicho que no, que hacemos pick 12 y pick 24. Así que, palo duro, pero bueno, a ver qué pasa. Lo haréis bien, seguro. Tenéis muchos papeles por aquí. Esto no lo... Me gustaría enfocarlo, no puedo, porque deben ser apuntes privados, entonces no quiero desvelar nada. Bueno, no, no lo voy a enseñar, no lo voy a enseñar. Lo haría, eh, lo haría, pero tampoco es cuestión, tampoco es cuestión. A ver cómo están por aquí. Cunitas, ¿cómo estáis? Ari, ¿cómo estás? ¿Todo listo? ¿Lo tenéis todo listo por aquí? Sí, todo preparado ya. ¿Y esa lista? ¿Me la puedes enfocar un momento, un flash flash? No, no, es secreto. Todos los apuntes que tenéis. No, no, es secreto de confesión. Yo no puedo decir nada. Bueno, mucha suerte para vosotros. Mira, mira, Kerole, por aquí. Ven, ven, que está Kerole aquí, saludando. Vamos a ir un momento al CIO. Bueno, lo vamos a hacer. Fíjate, están hablando de los últimos detalles, de los últimos momentos. No, no se puede, no se puede ahora. Pues entonces voy a ir a por el piqué. De veras, también me dirá que no. Hombre, Albert, no te paro de ver paseando. Presidente, necesito nada, un apunte. ¿Cómo lo ves esto? O sea, ¿crees que va a salir muy americano, como tú quieres? Esto es muy americano. Esto tiene un flow que tú ya sabes, como el que tienes tú. Sí, gracias. No, a ti también. Me gusta mucho la cadenita que llevas de esta rapita tejana. Sí, me gusta. ¿Qué te iba a decir? ¿Crees que la gente está nerviosa? Los jugadores y las jugadoras están nerviosos ahí esperando la grada, sentados ahí en esa zona. Están todos nerviosos, porque esto les cambiará la vida. Sí, y es bonito, porque los nervios luego, si los sabes aguantar bien, pues si tienes éxito, pues creces y mola, ¿sabes? Es bonito. Los nervios también, las mariposas en el estómago, un poquito, tal. Eso es verdad, eso es verdad. ¿Y qué te iba a decir? ¿Crees que habrá bolas calientes o está todo muy medido? Está todo amañado. O sea, ya sabéis cómo es la Kings. Está todo organizado. Bueno, que vaya muy bien ahora. Sé que hay un comité ahí. O sea, está todo preparado. Está el Consejo Superior de Deportes de la Kings League, todo listo, para que no haya ningún amaño ni nada. Y los equipos tienen todos sus apuntes y todo. O sea, que saldrá todo bien. Perfecto. Venga, un abrazo. Vamos a seguir por aquí. Aquí ya no hay nada que ver. Por aquí, acompañadme. ¿Cómo estáis? Adri, está aquí en su directo. Aquí está la mesa. Es que aquí tomarán todas las decisiones. Muy fuerte. O sea, aquí validan todo. Aquí se valida el fair play. Como en la liga. Mira, es para Mario y Noe. No sé si estáis en directo. ¿Qué estáis haciendo? Ah, muy bien. ¿Cómo estáis? Muy bien, la verdad, con muchas ganas de que empiece todo. Vuestros apuntes, ¿no podéis enseñar una hoja que tengáis así? Un flash flash. Es que nadie lo quiere enseñar. Ah, lo llevas ahí con... No, te puedo enseñar esto. Que está muy bonito, está muy currado. Si abres una hoja rápida. A ver, espera, a ver. ¿Sabes qué tenemos aquí? Uf. Lo que he visto ya. O sea, tienen caras de jugador. Lo que hay aquí, madre mía. No, a ver, nosotros en draft, en los chicos, lo hicimos muy bien, con las chicas también, así que hoy vamos a intentar seguir igual. ¿Vais a buscar el intercambio de jugadores, como se dice, o por picks y tal? Bueno, hay rumores, hay rumores de que sí, pero de momento no. Estás muy bien acompañado, es que lo tenéis todo listo, es que te has traído a todo el mundo. No, no, aquí tenemos el staff de la Queens, luego viene el de la Kings, así que aquí hay un montón de gente. Oye, pues mucha suerte para vosotros. Este boli también, esto me lo quedo. Me quería quejar. ¿Qué? El barrio no puede elegir antes que nosotros. No está escuchando ahora mismo, Adri Contreras, está sus cosas, no puedes coger antes. Tengo que llorar, siento que quejarme de algo, así que tengo que dejarme por ahí, es lo que hay. Luego se lo dices, luego dilo en directo, mucha suerte a los dos. Anda, estáis aquí, ahí, sí. Oye, y dejáis ahí las camisetas, todo listo, tenéis aquí una bebida energética, vuestra tablet, que no se puede enfocar, los apuntes, todo listo. Pues sí, estamos ya preparados, tenemos muchísimas ganas porque tenemos ya nuestros picks claros y bueno, y deseando que ojalá nos toque, si no los primeros, los segundos, pero que nos toque ya, vaya. ¿Eso marcará mucho vuestra estrategia? Bueno, como todo, tenemos nuestra estrategia muy clara, entonces esperemos que no se vaya a variar ni a cambiar y tenemos claro a quién queremos. Eso es importante, pues mucha suerte para vosotros también, fíjate, aquí tienen las sillas, todo preparado, y mira, mira ahí arriba, mira los jugadores, ahí arriba están, todos los jugadores listos para que los seleccionen. A ver si veo alguno conocido, no, tengo alguno conocido por ahí, pero no los veo. Ah, mira la pantalla, está Rivers, que ahora la tendrán que girar. Oye, ¿qué estás aquí de Jefe Supremo? Sí, estamos aquí a supervisar todo lo que se mueve hoy. Veo una lista, es que me da mucho morbo, ojalá pudiera enseñar esas listas. Las tienen listas con todos los nombres. ¿Crees que haréis buen draft hoy? Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Está preparado? Sí, está 100% preparado. Tenemos el entrenador y la entrenadora de la Queens que llevan un mes preparando esto, entonces creo que haremos un draft positivo. Ya está Rivers ahí, muy concentrada también. Muy concentrada, viendo todo. Hombre, por favor, gigantes. Y estamos, enfocamos, qué elegantes vienen. Biel viene con Americana, tú también tienes Americana. La tienes ahí. Y tienes las gorras listas y todo. ¿No me puedes enseñar un flash-flash de algo? Unos apuntes o algo rápido. Mira, te puedo enseñar la gorra si quieres. Mira, ya tienes. La otra, ensayme la otra también. ¿Eseñamos? Esto es para poner, ¿no? Ya está, sí. Esto es como la NBA, que le ponen la gorra. Claro, es draft, esto es lo que quiere Piqué, ¿no? Un poco de gorras, un poco de flash-flash. ¿Has avisado ya que vas a salir tú o no? No, no he avisado, porque es que entonces dirán que hay amaño. Avisa, eh. O sea, soy yo el que tiene que ir a por la bola. Las. Las bolas. A mí me gustaría que hubiese bolas calientes. Bueno, ya me lo dirás. Bueno, yo lo intentaré. Ojalá, ojalá. Es que sabes que si no sacas buenos picks, el jefe supremo que está sobrevolando el Cupra, te va a venir a buscar. Yo creo que no lo estará viendo. ¿Tú crees que estará pendiente Gerard, Romero y Liz, que hoy no van a estar aquí? Yo creo que en que estén de vacaciones estarán pendientes, sí. ¿Tú crees que sí? Pero ha dicho que va a desconectar. No, pero hoy es día importante. A partir de mañana ya desconectan. Sí, sí. Veremos, veremos si desconectan o no. Ahora me pasaré por aquí después, pero ya para trabajar. Y aquí tengo a Perchita. Hombre, Perchita. ¿Con este? ¿Estás en directo? No. Sí, estoy en directo, sí, sí. Ah, bueno, da igual. Un atraco igual. Bueno, estáis aquí todos listos. ¿Estos sobres qué son? Estos para hacer ofertas en el draft de la Kings. A ver. Está vacíos ahora, ¿eh? Hostia, ya podrías haber metido algo para que yo lo desvelara. Luego, luego, luego. Luego, luego meteremos algo. ¿Y vuestros apuntes? Eh… Ah, están ahí. No me puedes abrir el ordenador un momento y que vea algo. Es que nadie me enseña nada. Es que no tiene batería, no tiene batería. Ah, claro, no tiene batería, sí. Será eso. ¿Cómo de importante será este draft para troncos y las troncas? Bueno, yo creo que va a ser muy importante. En ambos equipos partimos con una buena base. En la Queens venimos de jugando a final. Entonces, yo creo que eso, mantenemos la base y vamos a tener buen equipo. En Kings, lo mismo. Tenemos un equipazo ya, creo, sin hacer un draft. Y si nos sale bien el draft que tenemos pensado, yo creo que tendremos muy, muy buen equipo. Tenemos planteado tal vez llamar a algún equipo a negociar. ¿En serio? Sí. Da una pista, da una pista rápida. Ahora que queda al menos un minuto. Algún equipo, llamaremos a negociar y a ver si sale, cómo tiene que salir. Buah, eso me mola mucho. Voy a ir rápido porque solo me queda... Digref, está por aquí. 50 segundos, eh, ya empezamos. Muy rápido. ¿Llamaréis a algún equipo para negociar? Te veo bien de calor, eh. Sí, bastante. Me tienes que responder muy rápido porque quedan 40 segundos. ¿Llamarás a algún equipo, verdad, para negociar? ¿Darás show un poco? ¿Llamarás a algún equipo para intercambiar jugador y tal? Sí, llamaremos a alguno. Es difícil que acepten la propuesta de Science porque somos bastante extremos. Pero bueno, le puedes preguntar a Yuna que damos la bienvenida a la presidenta. Ah, hola. Muy bien, muy bien. Nerviosa, pero bien. ¿Tú tienes la intención, le vas a convencer para que pueda intercambiar a algún jugador, para que tengamos ese show que tanto quiere Piqué? A ver, yo no sé si voy a poder convencer porque es un chico de ideas muy claras. Veremos, veremos qué se puede hacer. Bueno, mucha suerte para vosotros. Ah, mira, ahí está Cristinini. Vamos, es que me gustaría encontrar... Sí, pero no encuentro al jefe de... ¿Dónde? El jefe, el del Consejo Superior del Reino, ¿dónde está? Ah, está allí. Vamos a ir, vamos a ir. Es que ese es el que valida todo, claro. No, pero eso es Piqué. Está estirado ahí en la silla también. Se me cae todo el rato el pinganillo. Cristinini está ensayando. Todo listo aquí. Mira, alguno comiendo por aquí también. Ah, sí, aquí estás. Aquí estás. Presidente del Consejo Superior de Deportes de la Kings League. ¿Tú validarás todo? Yo validaré todo, correcto. ¿Cómo lo harás? O sea, ¿qué necesitas para validar todo? ¿Qué te han dado? Bueno, pues tengo, digamos, las reglas básicas del draft que hay que cumplir. Y una vez los presidentes nos pasen el acuerdo al que llegan, pues lo comprobaremos. Número de jugadores, número de millones, picks del draft disponibles. Y ya está, y daremos el ok o el no ok. ¿Te molaría que no dieses el ok a alguna operación? Por la cara, ¿así? Por favor, para darle emoción. No, espero que no. Que digas, me falta algún papel, me falta algo, burocracia. El B. Fair play, fair play como la liga. Facts, el facts que no llega al último minuto. No, hombre, no, esperemos que no, que no haya problemas. ¿Estás nervioso tú? No, no, todo controlado. Sí, sí, sí. Bueno, pues mucha suerte, porque tu suerte es en la de todos los equipos. O sea, que vale que estés bien. Esta imagen es brutal, esta imagen toda la cúpula. Vale, no, cuéntame, ¿qué van a ver en cuanto acabemos esta previa? Que quedan segundos o minutos apenas, ¿qué van a ver la agenda? Bueno, recuerdo que empezaremos con las dos rondas de Queens, que son dos rondas tradicionales, por decirlo así, de los drafts que hemos hecho hasta ahora. Luego vienen las dos primeras rondas de Kings, que son las especiales, con negociación. Ya has visto la mesa, donde los presidentes podrán venir con sus equipos a negociar. Y luego tenemos ronda 3, 4 y 5 de Kings, que vuelven a ser normales. Por el camino hay sorteo de rondas, evidentemente hay muchas cosas extra. Cristian y Nidi dirigiéndolo todo, pero yo creo que nos espera una tarde divertida. Sí, sí. Los jugadores y las jugadoras están nerviosos, ¿eh? Sí, hombre, claro. Todos estamos nerviosos. Y hay presidentes muy nerviosos también. Pero bueno. He ido por cada mesa y me he ido quedando reculador de estos Sharpie, que ahora es un nuevo amigo de... Un gran amigo de la casa desde hoy, sí. Bienvenido, Sharpie. Son muy chulos. ¿Lo has probado? No, no lo he probado. A ver. Bien. Bien, está bien para quemarlo. Hoy los acuerdos se van a firmar con Sharpie. Se van a firmar con Sharpie, ¿eh? Están muy guapos, ¿eh? Me gustan este rosa, porque además yo voy combinado hoy de rosa. Bueno, hostia, esto ha quedado muy americano, se lo decía a Gerard Piqué. Es muy chulo esto. Esto es una pasada. Es un plato enorme. O sea, es una barbaridad lo que haya que montar. Ya están las jugadoras listas para las dos primeras rondas de Queens. Las dos rondas de Queens. Bueno, empezamos, ¿no? ¿Cuánto queda de cuenta atrás? A ver, ¿dónde está la cuenta atrás? Ya está, ¿no? Terminado. Sí, ya está todo listo. Así que, mira, me vas a ayudar, Uriol, aquí a mi vera. Está todo listo. Y vamos a empezar ya el draft day de la Kings League Infojobs y la Queens League Ocean. ¡Bienvenidos y bienvenidas a este Cupra Arena! Hoy es un día de muchos nervios, hoy es un día de mucha tensión. La puedo sentir aquí a mis espaldas, la puedo sentir en casa. Y es que presidentes, presidentas y equipo técnico van a tener que completar sus plantillas. Y lo harán aquí, en este show que hemos montado a la altura. Porque, como habéis podido ver, es un tanto distinto a los drafts a los que os tenemos acostumbrados. Mirad todo lo que hemos montado aquí en el Cupra porque van a pasar muchas cosas, incluso demasiadas, también diría. Para que nos entendamos en casa y lo tengamos todo también muy claro, vamos a hacer un draft muy parecido a lo que se hace en la NFL o en la NBA. Es decir, con negociaciones. Van a poder negociar los presidentes con jugadores, con tiempo, con millones, bueno, con un montón de cosas que ya os iremos contando. No os quiero saturar con tantísima información. Y una de las cosas que vamos a empezar a hacer va a ser el sorteo de grupos. Es aquí que tengo bolitas, con lo cual lo primero que haremos es sortear esos grupos. ¿Con quién se van a enfrentar los equipos? Porque creemos que es muy importante saber con quién se enfrentarán. Pues para ver las estrategias que van a seguir. Si quieren piquear primero a los fuertes o no, guardárselos. Ya lo veremos. Lo siguiente que haremos será el sorteo de rondas. El sorteo que va a decir quién piquea primero, de segundo, tercero y así, pues bueno, hasta los 12. Aunque aquí viene la primera sorpresa. El sorteo de rondas se va a determinar, pero pueden pasar muchas cosas porque detrás de mí tengo lo que vamos a llamar la mesa de negociaciones. Donde se van a sentar Gerard Piqué, Uriol Querol y nuestro notario que será Oscar, el árbitro de la Kingsley que todos conocemos. Que van a estar aquí sentaditos y los presidentes van a poder hacer sus ofertas. Se van a sentar aquí y harán pues sus ofertas, bueno, pues por tiempo, por los jugadores o por el orden de piqueo que va a ser decisivo y muy importante. Todo esto pasará en la Kingsley. En la Queens de momento vamos a tener un formato más tradicional, un formato donde se va a sortear el orden. Y ahí las presidentas y presidentes podrán, bueno, pues escoger los jugadores, las jugadoras en este caso, que consideren. Conmigo esta tarde me van a acompañar los grandísimos casters que tenemos. Albert, Gonzalo, venid por aquí, por favor, porque vaya día el que tenemos por delante. Vaya locura lo que ha montado Gerard, por favor, para ya. Sí, sí. Gerard, déjanos descansar un poco que tenemos todos el cerebro un poco como el meme de la pizarra explicando. Yo he estado a punto de traerme la pizarra y empezar aquí, pero no, no quería que nadie se me durmiese en casa, aunque no les va a dar tiempo, porque es que tenemos un montón de talla. De hecho, podemos ver a los jugadores ya de la Kingsley por ahí entrando, que me han chivado, que estaban ya, bueno, entrando en este Cupra Arena, chicos. Sí, jugadores reserva que van a entrar en esta bolsa de reserva para este draft de cara a la Kings Cup, jugadores muy importantes, que han sido ya reconocidos, de hecho, desde la primera bolsa de draft y que han podido llegar poco a poco a este Cupra Arena en el Port de Barcelona. Y vemos jugadores, por ejemplo, Gabriel Sichero, el venezolano, que ha hecho pesas aquí este verano, ha hecho pesas. Viene reforzado del verano, pretendido por muchos. Ha trabajado en el gimnasio, se nota. Central con mucho gol, fue el máximo goleador defensivamente muy potente para el equipo de Porcinoza en el primer split. Venezolano. Para Ultimate, es paisano, es venezolano. Y también, por supuesto, lo que ofreció en el segundo split, que fue un poco más complicado por tema lesiones, no estuvo en gran parte en ese segundo split y le fue costando poco a poco. Sí, también hemos visto, bueno, otros jugadores que quedaron fuera de esos cinco elegidos por cada equipo, pero, por ejemplo, con una calidad espectacular, por ejemplo, el guardameta, que ha estado en Troncos, ha estado en Ultimate Móstoles, por Lechuga, también le hemos visto llegar hoy. Mira, ahí le llevamos con la mochilita y con todo. Bien uniformado. La vuelta al cole para ellos, ¿no? La vuelta al cole para muchísimos. De hecho, hoy ha habido un montón de saludos, un montón de, bueno, de historias, gente que tenía muchas ganas de volver. Saber, saber, digamos. Y un hispano-georgiano. Al hispano-georgiano, Taimorachi-Corkotasvili, el mejor, el nombre más pronunciable de este planeta y que más gozo da cuando aprendes a pronunciarlo. Y que, obviamente, también está en esa bolsa de repesca de jugadores, una clara opción también para tomar en cuenta de cara a este draft, de cara a esta King's Cup, que es la competición más inmediata que van a tener. Esa es, por ejemplo, a Cristian Hidalgo, jugadores que han entrado este año en el draft. De hecho, eso, pues, por ejemplo, Cristian Hidalgo, un ex profesional, un grandísimo jugador que ha pasado, por ejemplo, pues eso, pues cantera del Barça. De allí pasó a Deportivo de la Coruña. Un montón de, bueno, un montón de equipos de España que lo habrán conocido, por ejemplo, en el Hércules. Entonces, es que hay nivel en este draft, tanto por los que quedaron fuera de la King's, de esos cinco que no fueron escogidos, tanto como los nuevos que han entrado. Hay mucho hype, hay mucha expectativa de cara a lo que va a ser este nuevo draft de la King's Cup. Vamos también, pues eso, con jugadores que, por ejemplo, llevan una media increíble. Eloy Pizarro, 98. 98 de media. Esa carta dorada que brilla dentro de la King's Cup, como si fuera de videojuego, ¿no? Eloy Pizarro, junto con Nacho Pedraza también, que han sido los dos de 98 del draft, los dos con más puntaje. También podremos ver a Neil Torres, 96. Es que hay unas medias que, vamos, es que son toti, son toti. Muy buenos jugadores con ritmo defensivo, con ritmo ofensivo, los cuerpos técnicos, el staff han estado analizando, vinieron al draft presencialmente y luego, obviamente, en la página web ya los vídeos hablan por sí solos. Sí, por ejemplo, claro, luego, aparte de jugadores, también jugadoras de la Queen's League o iso, que, bueno, claro, pues ya hemos visto que hay también un tremendo nivelazo. De hecho, jugadoras, por ejemplo, nuevas del draft, como por ejemplo una grandísima mítica, que en el momento en que me di cuenta de que estaba aquí, dije, ¿Alicia Arevalo? ¿Alicia Arevalo se ha apuntado? Que no solamente sabe narrar goles, sino que lo sabe hacer. Lo sabe marcar, o sea, que Alicia Arevalo, ahí la veíamos, que ha estado narrando, pues eso, todos los goles de televisión española en este mundial. Femenino, con lo cual está tremendamente de actualidad. También, por ejemplo, a Chelsea Lavert, que, bueno, pues también número 16, media 93, 95 de talento y ataque. Muy buenos números para presentarse de cara a esta... En honor a Sergio Ferra, que no está aquí hoy, una barra basada catedralicia. Totalmente, totalmente. Yo creo que eso genera un poco las expectativas, Cristinini, que vamos a tener tanto en King's Cup como en la Queen's Cup o iso. Así es, y de hecho vamos a indagar un poquito más, porque vamos a saludar al presidente de presidentas, ahí dicen por aquí. Y de presidentes, por favor, Gerard Piqué, ven aquí, cuéntanos, ¿qué estás liando en el día de hoy? ¿Qué está pasando? Hola a todos, ¿me escucháis? Sí, ¿no? Sí, sí, que puede pasar también Oriol, Querol y Óscar, que van a ser la mesa de negociación. Hola a todos, yo me siento aquí, ¿no? Efectivamente. Donde quieras. Hola a todos, residentes. A su sitio. Presidentes. Óscar, Gerard también, ¿cómo estamos? Oriol, Querol. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues muy bien, con muchas ganas, la verdad, de empezar ya estos sorteos de grupos, estos sorteos de King's Cup, Gerard. O sea, ¿qué tienes en la cabeza? Si tú te vas por las noches a dormir pensando en la King's y en la Queen's y dices por la mañana, oye, mira, voy a liar aquí la de Dios. ¿Qué es que está pasando? No, 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 es el equipo que busca siempre darle una vuelta de tuerca más y yo creo que nos basamos cada vez más en todo lo que hacen los americanos, que lo hacen muy bien y aquí traerlo aquí a España. Y creo que va a funcionar muy bien. Sé que no es fácil de entender, por eso hemos hecho un vídeo explicándolo. Hay presidentes que lo han entendido mejor que otros, pero yo creo que a medida que vaya pasando el draft y a medida que vayan viendo la práctica va a ser más fácil de entender para todos. Bueno, igualmente estaremos aquí tanto Albert Gonzalo como yo explicando las veces que haga falta para que la gente en casa y aquí, pues todos nos quede muy claro, así que no os preocupéis por eso, que lo explicaremos las veces que haga falta. Gerard, sensaciones de la noche de hoy. Ya sabes cómo son los presidentes y las presidentas. Tú nos vas a sentar aquí a hablar. Yo no es que no lo quiero ni ver, vamos. Bueno, vamos a probarlo, a ver cómo les va a los dotes de negociación. Yo creo que hay muchos pactos que ya están por ahí medio hechos. ¡Uy, tenemos pactos ya hechos! Bueno, hay rumores, hay rumores de equipos que he visto, además que en los propios directos ya van diciendo que tienen cosas hechas. Veremos. ¿Alguna cosita que nos puedas desvelar? No, de verdad que no, no quiero ni saberlo porque me lo quiero encontrar aquí. Pero bueno, veremos, veremos. Estoy con ganas de que haya mucho movimiento. Ya sabéis que la liga siempre aboga por el movimiento de los jugadores. Desde luego, Uriol, Óscar, también bienvenidos a Estadar esta noche. ¿Cómo estáis viendo el día de hoy? Porque vaya una... Bien, nuestro papel es de comisionados, de validar los acuerdos si los hay y de comprobar que sea todo correcto porque no hay ningún equipo que tenga que quedarse sin dinero, que se queden con menos de ocho jugadores, todas estas instrucciones que ya hemos ido dando. Y simplemente iremos comprobando que cuando se pulse este botón y se nos presente un acuerdo que sea válido y una vez aprobado se podrán ir a anunciarlo libremente. Óscar, ¿tú estás preparado para lo que se viene? Porque cuando haya que decir stop, tiempo, ya está, ¿eso qué hay? Sí, hay que tomar una decisión y para eso estamos nosotros, para validar que ese acuerdo es válido. Así que sí, sí, tenemos el reglamento claro, se nos hemos pasado a los equipos, Albert nos ha hecho un vídeo fenomenal. ¡Pof! ¡Vaya profe! Que cuente, que cuente, que me decía, bueno, entre bambalinas, uy, el vídeo está de aquí. 95 horas para grabar 5 minutos. Así está bien explicado, así no. Así son los directos, así son los programas. Increíble, de verdad, algo ha sido duro, pero igualmente creo que ha quedado bastante bien resumido, no sé que lo diga Gerard, pero yo creo que el vídeo es bastante correcto en este sentido. Así es, y bueno, ya habiendo presentado la mesa, ya iremos comentando cómo funcionarán esas negociaciones. Chicos, yo creo que habrá que ver el calendario. Sí, hay que repasar qué nos depara tanto en la Queen's Cup hoy, yo como en la King's Cup. Vamos a tener muchas emociones a partir de este propio fin de semana. Sí, de hecho ya podemos verlo, ahora aparecerá en pantalla, porque es que, bueno, directamente esto empieza ya. Es decir, claro, cada viernes, casi sin excepción, creo, va a haber siempre un chup-chup, viernes chup-chup, lunes after. Esto ya cada uno se lo sabe ya de memoria. Entonces, cada sábado y domingo vamos a tenerlo de siempre. Pues King's el domingo, Queen's el sábado y por último llegan esas fases finales, porque ahora son seis jornadas de fase de grupos, hasta que llegamos a las finales, digamos. Va a estar bastante divertido. Y ya incluso en este trimestre vemos como también se adelantan un poco las fechas de la Kingdom Cup. Así que es importante que lo vayan agendando para que no pierdan detalle de cada una de las fechas que vamos a tener, desde septiembre hasta noviembre. Pues ahí lo teníamos y yo creo que ya podemos empezar el meollo. Así que vamos a empezar ya, oficialmente, con la Queen's League, oísho. Y le voy a pedir a las presidentas que vayan preparándose, porque tenemos que hacer este sorteito de grupos. Tenemos que hacer, bueno, ver quién va al grupo A o al grupo B. Van a escoger por orden, así que, presidentas, presidentes, ¿estáis todos listos, listas? Os veo ahí, me dicen que sí. Pues vamos a ir a este. Rondizo aquí, que pasa de lucho. Escucho a de Grefg por ahí. Grefg, sí, sí, que es tuyo, que es suyo. Y bueno, pues que venga ya la primera presidenta, van a ir por orden, o sea, simplemente van a ir escogiendo una bola, se la van a llevar, no la podéis abrir, ¿vale? Gemita, te toca a ti, que habéis quedado, esto es clasificación tal cual, para que veáis en casa. Gemita, por favor, ¿dónde la tengo? Por ahí la tengo. Chicas, esto tiene que ir ligerito, ¿eh? Así que vamos a ir por aquí, Gemita, por favor. Coge la bola que tú quieras. Os recuerdo en casa, fase de grupos. La que más sabia te ve. ¿No la abras? ¿No la abro? Ah, sí, sí, me dicen que lo abras aquí, sí, sí. Venga. Cham, 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 cham. A ver, Chavo, ve. A, ¿vale? Grupo A. Porcinas, grupo A. El primer equipo que sale, con lo cual todavía no se puede analizar absolutamente nada. Bueno, poco a poco, chicos. Pero poco a poco ya irá tomando color, ¿eh? La siguiente. Noe, por favor, vente por aquí. Residenta de Ultimate Móstoles. Me las han puesto como perdidas aquí y yo como un pulpo en un garaje. ¿Qué tal, Noe, cómo estás? Coge la que más rabia te dé. Ábrela también, grupo A, grupo B. Señala ahí a cámara que veamos ese grupo B. Bueno. No habrá primero contra segundo. No habrá el Porcinas Móstoles, que el año pasado fue un tremendo duelo. Equipo El Barrio. Adri, por favor, vente por aquí y coge tu bolita. Sin querer, queriendo las cabezas de serie han ido a cada grupo, ¿no? Efectivamente. Tenemos ahí... Sí, están las marionetas. ¿Qué tal, Adri? ¿Por aquí? La que gustes. Bueno, el Barrio. Pues mira. Ah, me la llevo Orcinas. Si la quieres llevarte de Recuerda, adelante. Yo te la doy. La manipulación lleva Adri al grupo A. El Rayo Spurks. Iba a ser la broma de subir como un rayo, pero lo de los tistes malos lo he dejado ya. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? Pei. Bueno. Vamos con Pío, que viene un representante porque Rivals no ha podido venir. Le mandamos también un saludito. Viene Jurep Samper. Samper, por favor. Aquí, porque ahí está detrás tuyo. Aquí está. Representante del staff de Pío. Y que se vaya preparando Bebsita. En troncas. Abrimos ahí. Ahí. Perfecto. A cámaras nos guiamos el grupo A para Pío. Pues ahí está. Ni trampa ni cartón. ¿Cómo lo vais viendo, chicos? Pío, el Barrio, porcinas. Mar se recanta al grupo A. Esto es... Bueno, las campeonas en el fondo se van a encontrar contra las campeonas de la fase regular. Y algunas contra sus ex, ¿eh? Algunas contra sus exequipos. Vamos a ver, Perchita. ¿Esta? A esta de aquí. Que también le mandamos un saludo a Violeta. Está en casa apoyando, ¿eh? Sí. A ver qué grupo le toca a las troncas. Grupo A. Bueno. Pues tendremos reedición de la final. Con lo cual... Pío, troncas en el grupo A. Espe, aniquiladoras. En el grupo A ya hay color Final Four, ¿eh? De los X-Buyers que se vayan preparando aquí en Suba. Bueno, 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 bueno. La manipulación, ¿eh? Está llenando un grupo A, ¿eh? Aquí pasan cositas. Veremos. Va Javi. Y Eric también. Y doble. Lo veo serio, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un sorteo oficialísimo, evidentemente. Sí, sí, sí. Jolín. El siguiente será Gijantas. ¿Qué es eso? Que se vayan preparando. B. Bueno. Tenían que empezar a salir. Rayo X-Buyers, ¿eh? Ya tiene un poco de morbo el grupo B. Ya tendrá morbo, duelo de Barcelona. Los siguientes, Saiyans. Que se preparen también. Representación de Gijantas. Esta de aquí. Ahí está. Y está el grupo B. B. Muy bien. Llévatelo, de recuerdo lo que quieras. Tenemos que dar una bienvenida. ¿Ah, sí? Efectivamente. Sí, tenemos que dar una bienvenida a Yuna Clark, que oficialmente se convierte en la presidenta de Saiyans. Ahí está. En esta temporada, ¿qué tal? En esta temporada, Yuna, ¿qué tal? Sube por aquí. Te vas a estrenar, pues, donde quieras. Te ayudo que no sea la próxima. Coge la bolita que quieras. Y a ver si le traes suerte a Saiyans. El repre de Gijantas. El repre de Gijantas. Ah, para Saiyans. Bueno, cerramos el grupo A. Pues ya estaría. Pero bueno, vamos a hacer por si acaso todo el sorteo, obviamente. Para demostrar que la manipulación está bien hecha. Exacto. También un saludo para el Kun, que desde aquí le echamos mucho de menos. Para Morena Beltrán, presidenta también de Kunitas. Que vaya subiendo también Magichi en 1K, que es el equipo que queda. Ahí lo tenemos, el B. No hay trampa ni cartón. Por lo menos en este sentido. Sí, sí. Perfecto. Grupo A, Terbi Látame. Está saliendo todo a pedir de boca. No hay mucho misterio, pero no hay mucho misterio. En el grupo A, Pío, aniquiladoras. Ya sabemos que estamos en el B, pero ya me hace ilusión abriendo. Mucha derbi Látame. El derbi de Barcelona en el grupo B. Misterio, misterio. Ahí vemos. Grupo B, finalmente también, para 1K. Chicos, ¿cómo veis esta fase de grupos? Bueno, la verdad es que me quedo con sobre todo la reedición de la final. Sí. Que hay tres campeones, digamos, en el grupo A. Porque Porcinas, que ganó la Liga Regular. Pío, que ganó la Queens League. Coiso y también Troncas, que fue la finalista. Con lo cual, el grupo A también pinta fuerte. Y del lado del grupo B, pues ese derbi de Barcelona. Ultimate Móstoles, además de gigantes, cunitas. Y 1K, que tiene la responsabilidad de sacarse ese primer split que no fue del todo bien para ellas. Bueno, no nos vamos a alargar más porque tenemos que hacer el sorteo de rondas. Esto sí, aquí hay que empezar a explicar cositas, ¿vale? El sorteo de rondas va a ser inverso. Las que quedaron últimas, en teoría escogerán primeras y así hasta el final. Lo que pasa que las cuatro primeras posiciones se van a sortear. Esto hay que explicarlo muy bien. Es decir, entre 1K, cunitas, sayans y jijantas, vamos a tener aquí ronda 1, ronda 2. Primero vamos a empezar con la ronda 1. Varias bolas, ¿vale? Va a haber cuatro de 1K, tres de cunitas, dos de sayans y una de jijantas. Voy a necesitar unas manos inocentes para ir viendo cómo va a quedar estas rondas. El resto de la 5 a la 12, pues como han quedado, que serán los Bayer, que luego me echan la bronca por decirles así, Aniquiladoras, Troncas, Pío Rayo, El Barrio, Ultimate y Porcinas. Esas cuatro posiciones del principio serán las que nos vamos a jugar en este sorteo. Y luego haremos lo mismo para la ronda 2. Lo explicaremos las veces que haga falta, no os preocupéis. Que suban, por favor, Gemita, Violeta, Este y Noe como manos dudosamente inocentes para mí. Pero bueno, aquí me han dicho que son manos inocentes. Manos no involucradas, entre comillas. No involucradas, efectivamente. Ya aparecen Noe, Espe, Gemita, que ya... Bueno, en este caso Violeta, que no ha podido venir, necesitaremos otra mano que no esté involucrada y que también sea inocente. Sí, podría ser bien Perchita. Podría ser, si quiere Perchita mismo. Sí, en la situación de Violeta. Ay, eso de Perchita. Bueno... Violeto. Violeto. Me ha gustado Violeto. Pues vamos a ir con el ronda 1, ¿vale? Sacaremos de la ronda 1, pues la primera bola que será el primer equipo en escoger, ¿vale? Como sois todos muy inocentes y no tenéis nada que ver con el equipo que se están jugando, bueno, este sorteito, pues quien quiera que saque la primera. Adelanta más. Tengo que decir en casa también, como hay bolas repetidas, si por ejemplo ahora saliese una y luego sale otra, se cambia hasta que salga un nombre diferente. Pic 1, ¿no? Pic 1, ¿no? ¿Tú misma? Pues... Pic 1. Sí. Pic 1. Esto es Pic 1. Esto puede cambiar mucho las cosas. Uy, Pic 1, ¿eh? Esto es muy, muy, muy importante, Gemita. Tienes en tu mano el primer... ¿A quién le ha dado de suerte, Gemita? No, no puede ser. ¿Qué ha pasado? No puede ser. Dime que sí. No creo. Esto es cine. Sí. La que quieras. Era, me lo estaba diciendo. Pic 1. Dime que no. ¿Cómo? ¿Cómo? Venga, el clip de la noche. Pues Saiyans se queda en esa primera posición en la ronda de Pic. Siguiente, vamos a coger la sierra, bonita que os quiera, quien guste. Ya la tienes, gran, pero no, ya la tienes. Ahí va, Perchita. Porque quedaste el último. Segundo pic. No lo puedo creer. Si vuelve a salir Saiyans, no os preocupéis, que cambiamos la bola y ya está. Porque os recuerdo que hay varios equipos, dependiendo de dónde hayan querido. Ojito, ¿eh? Pic 2. Segundo pic. Segundo. 1K. Bueno. Uh. Bien, bien. 1K. Arrancó... Tercer, a la que quiera. Vámonos mal, segundo pic, menos mal. Por probabilidad, ese era el equipo que más bolas tenía. No se lo piensa, no, eh. Bueno, cunitas. Cunitas. Bueno. Por descarte, ¿no? Por descarte, no hace falta los citoespes fijantas. La siguiente, no hace falta que acabemos, pues porque por descarte ya tenemos la ronda 1 como base. Se los recuerdo que de la 5 a la 12, pues, como habían quedado en la selección, es impresa a la clasificación. Vamos a hacer también, ya que estáis aquí, la ronda 2, ¿vale? Y así nos subimos, bajamos. Empieza este, que no ha cogido ninguna bola. Y vas a coger el pick 1 de la ronda 2. ¡Uff! No puede ser, no puede ser. No. No puede ser. No. Dime que no. ¿Cómo? Es que es increíble. Doble pick 1. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Doble primer pick para Sainz. Me voy a comer el papel. Con solo dos bolas, eh. Todo le sale bien. Doble primer pick. Con solo dos oportunidades de 10 que tenían. Todo le sale bien a Degreff. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¡No me lo creo! ¡Uy, uy, uy! El espíritu de David Alaba. Sí, mira, hasta en sorteos. El primer pick en el primer round. Vamos con la siguiente. Quien quiera que saque de la ronda 2. Si sacas Sainz. Me voy del plato. Me voy del plato. ¿Puedes ahí? ¡Ay! Madre. Si aplica el dedo. Sainz. Otra vez. A ver. Bueno, Cunitas. Segundo pick, segunda ronda. Mala suerte también. Vamos con el siguiente. Con cuatro bolas y todavía... Y ningún primer pick. Tercer pick, segunda ronda. Muy bien. Vale, Cunitas. Puedes coger otra. ¿Hay que coger otra? ¿No es? Porque recordemos que hay hasta tres bolas de Cunitas. Esto puede pasar, no pasa nada. Cambiamos de bola y ya está. Otro remedio no pasa nada. Está bien, ya está, tío. ¿Y eso no? Se coge otra. Se coge otra. Se coge la tuperchita. No piques dos veces, no te emociones. Ya, ya, ya. De repente sale mozo letrón. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, 1K. Y no hace falta, pues, obviamente, sacar la otra bola que nos quedaba porque se falta. Gracias, chicos, chicas. Os podéis sentar, podéis dejar las bolas aquí si queréis. Bueno, Albert Gonzalo. Vamos a hacer un repasito, ¿no? La ronda 1, ronda 2, a ver cómo ha quedado todo. Qué suerte tiene. Sí, 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 hay que decirlo. Da igual lo que hagas. Krebs siempre gana hasta en los sorteos, con lo cual, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, Krebs, enhorabuena por haber ganado en un sorteo, pero está bien. Célebralo y, sobre todo, usa bien esos picks. Doble pick 1, ¿eh? Primera vuelta y en segunda vuelta. Así que de esas dos jugadoras, en teoría, tendría las principales elecciones. Efectivamente. Pues, si os parece, chicos, y sin más dilación, Precys, con vuestro permiso, vamos a empezar ya el draft oficial de la Queen's League. Hoy, yo, presidentes, presidentas, os recuerdo que esto va a ser tradicional. Vais a tener que subir ahí, al atril, decir número, nombre, posición también, si queréis, lo agradeceríamos. Y es un minutito lo que tenéis. No tenéis más tiempo. Si pasa ese minuto, ya sabéis, os perdéis el turno y vais al final. ¿Todo claro? Todo claro, todo claro. ¿Así que sí? Podemos hablar por los presidentes, que yo creo que... No, lo hacen así lo que pasa. Es que los veo hoy especialmente centrados, como me gusta. Eles va media temporada aquí, al final. O sea, que... Bueno, más de media casi, ¿eh? Es un día súper importante. Bueno, pues vamos ya con la primera rondita. Habrá dos, entonces pues vamos a empezar con esta primera, que, bueno, hemos acabado de hacer el sorteito. Si no recuerdo mal, el primero era Sámaras. Sí, sí, sí. Por cierto, recordad que tienen un minuto desde el momento en que se les llama para subir al atril, Decir el nombre que sea correcto En el primer caso espero que sea correcto Porque no hay jugadoras repetidas Pues Empezamos ya en 3 2, 1 Science Tiene un minuto, tienen que subir rápido Para hacer el anuncio Vaya Bayuna, por cierto En el debut El atril que es el purificador de aire A la derecha A la derecha No, es ese purificador de aire No se Uy, no la escuchamos Bueno, nosotros no Pero aparentemente sí Me acerco al micro No te preocupes Dorsal 69, Lidia Rubio Muy bien Primer pick Lidia Rubio Bueno, que tiene el honor De ser la primera escogida De el segundo draft De la Queen's League de la historia Así es Pues vamos ya Mientras Camiseta y todo Mira, mira Ahí va el fallo Le entregan la camiseta Wow, mira, mira Fotito de precios Presentación oficial de la jugadora Pues mientras se bajan Ya vamos con la siguiente Recordadme quién ha sido la primera ronda 1K 1K viene 1K Pues vamos con 1K Magici, por favor Empieza tu minuto Equipo que tiene la oportunidad De pedir temprano en el draft Porque no le fue de todo bien En resultados en ese segundo split Bueno 1K quiere Voy a volver Voy a volver Hoy me va a salir en el salud Es el profe del vídeo Tiene que hacerlo En el salud Voy a hacerlo Me parece Bueno 1K quiere muchísimo Al dorsal 67 Carla Martínez Ahí está Carla Martínez Víctos Responsabilidad importante Para esta nueva jugadora Que se une a la Queens Cup Oisha Pues fotito oficial Creo que sí Y vamos con el siguiente Que tengo que deciros Chicos que me han chivado Que sí que se oye en casa Que solo somos nosotros Que a lo mejor tenemos un poco de sorpresa Pero tienen que escucharlo Las jugadoras a las que llaman también Entonces yo creo que igualmente Sí, sí, sí Me voy a poner de asistente Más que nada Para que tengamos todos claros Qué número Qué nombre Y no tengamos ningún problema Porque esto es muy importante Siguiente Representante De Cunitas Un minutito También un miembro del staff De Cunitas Para su elección Ya viene con la camiseta en mano Así que Viene preparado El primer pick de Cunitas Va a ser Dorsal 76 Alba Ortiz Alba Ortiz Ahí está Alba Ortiz Que se une A las filas De Cunitas Equipo de Morena El equipo de Morena Beltrán La próxima será Representante de Cunitas Te toca escoger En tu minuto Fijantas que En la primera edición De la Queens Digo Y yo tengo muy buenos números Y buen resultado A tu derecha En el atril Porfa Dorsal número 62 Livia Martínez Ganar Gijantas que no ha tenido Mucha suerte Porque ha quedado Cuarto en las dos rondas Buena posición para Gijantas Ahora ¿Quién viene? Vamos con los siguientes Buyer Un minutito que corre ahí En el marcador A ver si nuestros hermanísimos Lo tienen claro Los veo muy serios Bueno, les cuesta también Aguantamos hasta el segundo 10 Vale, sabía que le iban a hacer ¿Cómo ha ido el verano? ¿Aguro? ¿Querás comer del verano? ¿Y a ti? A mí bien ¿Bien? ¿Me puedo quejar? ¿Sigues soltero? Sí, sí ¿Sí? También andamos bien, la verdad ¿Has empotrado? Bueno Porque me han dejado Vale Se unirá el XBuyertin Dorsal 52 Carmen Cazalla Pues ahí está Nueva jugadora del XBuyertin femenino Bienvenida 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 ¿Está ahí foto? ¿No? ¿Está ahí foto? ¿Está ahí foto? Vale Ahí está Fotofamilia de domingo por la tarde Me encantan Están buenísimos La siguiente XB de Aniquiladoras de un minuto empieza ya Se me escucha, ¿no? Me hace ilusión este Bueno A Aniquiladoras le hace especial ilusión contar con el dorsal Que además es mi número favorito y mi número de la suerte Número 9 Aricia Arevalo Bueno Aquí está La narradora Ahora el rol futbolista En esta Queens Cup Oillo Lo hace todo Hay que decir Lo hace todo Voz mundialista Que se vaya preparando Pechita de Troncas Porque tu minuto empieza ya Responsabilidad de repetir la buena actuación en ese segundo split llegando a Final Four En Troncas queremos repetir otra final Y para ello vamos a escoger a la número 58 Andrea Granados Habrá que preguntarle si ya tiene el nombre del árbol preparado Puede ser, ¿no? Imagino que sí Están todos, bueno Los nombres de árbol son una serie de identidad Con el equipo botánico Yo menos mal que no formo parte del equipo botánico Por eso me mueren todas las plantas Que siga el representante de Pío, por favor Que empieza tu minuto Nuevamente Para representar al puro pinche Pío Bueno Pío quiere incorporar al nido A la dorsal 81 Tania Torrecabota Muy bien, ahí está Nueva jugadora del equipo de Rivers Conocido mucho el nivel que hay en este segundo draft Sí Y en solo dos rondas va a haber una subida espectacular cada uno por ahí Pues que se prepare Rayo McSports porque sube que es su turno Minuto para ti El Rayo de Barcelona escoge a la dorsal número 8 Ainhoa Adame Nueva jugadora del equipo Auli Negro de Espursito El mejor encaje de manos que se ha visto en la Queen de Licoillo Nuestro equipo humil del barrio Adri Sube que te toca Minuto 50 ya Que toma su tiempo Quiere ponerle suspense Muchas cosas se pueden hacer en un minuto chicos La plancha del gimnasio, cuidado 10, 9 Uy, uy, Adri Bueno, bueno Bueno, el barrio está muy feliz de seleccionar en su pick número 1 A la dorsal número 7 Paula Blas Paula Blas que fue jugadora 12 de cunitas en su momento Con lo cual incorporación al barrio Conoce la competición, conoce las dimensiones del terreno Así que optó por esta jugadora que ya tiene Jugadora de campo Que jugó un partido de portera incluso Ahí la fotito El mítico partido con las dos expulsiones de portera Lo acabó jugando Paula Blas de portera El bendito dado de portera jugadora Muchas cosas pasan también en la Queen's Noe, sube porque Ultimate es el siguiente en piquear Segundo equipo de la ronda regular de la primera edición de la Queen's Diego E-Shop Está muy contento de que vuelva a casa el dorsal número 66 Ana Serviá Número 66 Ana Serviá Se une a las leonas doradas Y Gemita Venga que te toca Porque por fin as cierra esta ronda uno También con su minuto A tu derecha El atril de tu derecha No gusta el atril No gusta Impone, impone Con el número Ostras 148 Pol Marco Polateli ¿Cómo? Ah, vale, vale, vale ¿Cómo? No, no, no La trolea Sin Polateli en la Queen's No, muy serio Esto era para Ibai Esto fue Ibai Muy contenta de incorporar al número 31 Beatriz Pérez Madre mía Se levanta Polateli con unas tijeras La troleada mayor de Gemita Realización buscando, buscando Ahí está Hasta que no le ha dado un infarto, eh Por aquí, por el pincanón ¿Qué dices? Tío, ¿cómo? Ha habido problemas en realidad Ahí está Cierra la primera vuelta, eh Primera vuelta emocionante Buenas elecciones Bueno, si os parece, chicos Vamos a seguir con esta segunda ronda Que es ligeramente diferente Aunque la va a empezar también De Grefg En este caso, Juna, por favor Sube y dinos el primer pick De esta segunda ronda Vaya debut para la nueva presidenta de Science Que ha tenido que ser el pick 1 En ambas rondas Hablando ahora con Víctor Alfaya Sí, porque obviamente El pick 1 de la primera vuelta Ya te hace saltar Algunas rondas del Excel Algunas páginas del Excel Para revisar la elección de segunda vuelta Ahora sí Con el dorsal 24 Tania Moyano Pues la plantilla de Las Science que queda completada Con este último pick Luego la vamos a ir repasando uno a una Para ver el detalle que hay en cada equipo Si luego cuando acabemos la ronda 2 Ya habrá tiempo de repasar todas las plantillas Y bien, porque seguimos con Cunitas Minuto para ti Sería la jugadora número 14 En ser elegida en este draft Nuestro segundo pick va a ser dorsal 57 Sara Coboyo Ahí está Y Sara que completa Completa la plantilla de Cunitas Equipo que también no pudo tener los resultados consigo en esa primera edición Y que ahora lo intentará con estas nuevas dos ediciones que va a tener Pues que vaya subiendo Mayichi de 1K Te toca 1K está muy feliz de contar con el dorsal 59 Andrea Puello ¡Bienvenida! 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 ¿Dónde lo pongo? Sí, donde quieras Bueno Que vaya subiendo Gijantas El representante del equipo Porque te toca No sé si se escucha ¿Sí? Vale Pick Pick número 2 De Gijantas Con el 65 Olga Gómez Pues ahí está Nueva Jugadora azulgrana Los hermanos X Buyer Es vuestro turno Escucha ya bien esto También llegaron a Final Four Y veremos quién es su última incorporación Micro funcionando Hola, hola Perfecto Bien ¿Quieres decir algo monólogo antes o ahora va a ser al grano? Mira el crono ¿Urio, qué tal las apagaciones? ¿Tú bien? Bastante bien Bastante, solo bastante A serio el tío, eh Asuka no le pregunto que luego piensa que le meto, que me meto con él cosas raras en los pasillos Diez segundos ¿Cómo? Pa Pechado 109, Abril, cura Ahí está Hostia, la camiseta Por la meta que llegó a estar con las troncas La camiseta Sí En la época que no pudo jugar a Armengol en las dos o tres jornadas más no recuerdo Lo hizo muy bien Muy joven Y que la recordaremos por ese lúcalo Peter Sech Protección en la cabeza Ahí está Por la meta Vamos a seguir con este aniquiladoras Tu minuto empieza Ya Bueno, bueno Bueno, Aniquiladoras ya tiene a su pic con el dorsal número 9 Y ahora toca el dorsal número 10 Camila Márquez Vamos Bienvenida Sobrevenida Ahí estamos ¿Sí? Vamos, bienvenida En representación de las troncas Tu turno Nuestro pick 2 Va a ser Pues con el número 2 Ana Mayoral Empezamos Saltamos, digamos, el Ecuador Ya tenemos 7 plantillas cerradas Representante de Pío, por favor El turno de los pollitos Marta Pou Al nido 54 Jugadora número 20 En ser elegida Nueva jugadora de Pío femenil Siguiente equipo El rayo Minuto para ti Spurs Seguro ¿Sí? Sí 100% Es mi apuesta Yo ya lo he dicho siempre No, pero coño Aquí los que sabéis sois vosotros Seguro Seguro, seguro Ha dicho que es su apuesta Le he escuchado eso Sí, lo tengo aquí Pues vamos a ver a quién escoge Hay tiempo Nervios, pero todavía queda tiempo Con mucha ilusión Nueva jugadora del Rayo Barcelona Además apuesta personal Dorsal 51 Ángela Barroso Bueno, pues ahí está Ahí está Pone la mano en el fuego Spurs Qué bonito Ángela Barroso Responsabilidad absoluta Ya con su presi Desde el día uno ¿Verdad? Radiante Spurs Sonreía con esa apuesta personal Adri con Ultimate Ay, perdón Con el barrio Vamos que te toca El minuto empieza ya Ultimate Barrio Barrio, barrio secas Lo ve Ultimate De hecho ya hay un remix Raro Quedan solo tres jugadoras Y entre las piques del draft Veo ya un cierto nervio Y ganas de ser elegida Vuelve a subir serio Adri, ¿qué le pasa a vos? Bueno, la jugadora Que va a completar La plantilla del barrio Es la dorsal 70 María Herrera Bienvenida Bienvenida ¿A ti? Ah, no, ahí No paga nada Bienvenida Ahora sí Ahí toma, esto es para ti Esto también Ultimate Móstoles No es V Que te toca Terminando de definir En la mesa Recordemos que ya En estas rondas elevadas Hay opciones Que tenían en planes Que se han ido tachando Que los pillan antes Y también es complicado Ir haciendo Sobre la marcha Cuidado Porque si me han quitado Una defensa Me han tomado una delantera Bueno Dorsal 119 Isabel Asensio Penúltima elección La de Noe De Ultimate Móstoles Y la última persona Que va a cerrar la ronda Chicos Va a ser Gemita En Porcinas Pero antes de que suba Pues bueno Me gustaría por supuesto Agradecer A todas las jugadoras Que están aquí hoy También algunas Que no han podido venir Y por supuesto Como siempre decimos Un segundito Gemita Como siempre decimos Que estén muy atentas Porque claro En cualquier momento Puede haber algún cambio En cualquier momento Pues se las puede llamar A filas Chicos Así que Estad muy atentas Porque Esto ya sí Que sí Va a cerrar La ronda 2 Va a cerrar Bueno La Queen's League Oficialmente Este pick Va a ser El que lo decida todo Que emita Ahora sí Todo el poder Le damos la bienvenida A Porcinas A la dorsal Número 72 Paula Nieto Pues ahí está Última jugadora En ser elegida Vestirá los colores rosa De Porcinas Y Paula Que se ha llevado Una tremendísima sorpresa Le hemos visto La cara de la reacción Así que Varias compañeras Allí le hacen El gesto de apoyo Y de cariño Bueno Ahí tenemos Ya el último pick Y me gustaría De verdad Que diésemos Un fortísimo aplauso A todas Las jugadoras Porque el nivelazo Que han demostrado Ha sido brutal Se lo merecen Muchísimas gracias De verdad Por estar aquí Como decía Que estén atentas Chicos Que dan de bolsa de reservas Exacto Sí, sí, claro Es decir Hay bolsa de reservas Con lo cual En cualquier momento Cualquiera de ellas Podría ser escogida Incluso antes de la primera jornada Nunca se sabe Así es Así que de verdad Muchísimas gracias Por estar aquí Por acompañarnos Y bueno Nosotros Que tenemos muchas ganas De ver Cómo han quedado Esos equipos De la Queen's League Hoy eso tenemos ganas De ver Bueno Cómo Van a ser finalmente Las plantillas Sí, de hecho Empezaremos En el orden inverso En el que han escogido Empezaremos Por la plantilla De Porcinas Que bueno Después de No tener que Haber Digamos Eliminado Más que dos jugadoras No tuvieron Digamos El problema Que tuvieron Otras plantillas Finalmente Así queda Pues bueno Marina Barneda Una tremenda Portera junto A Marta Roldán Las dos porteras Schimmel Sanobroncero Alicia Hernández Ya las conocéis Y las dos Últimas selecciones Luego nos vamos A Ultimate Móstoles Que bueno Tampoco tuvieron Que digamos Prescindir De más jugadoras Con lo cual Las ocho Que ya conocíamos Más Ana Serviá Y Isabel Asensio Que son las dos Que eligieron En el día de hoy Si cambiamos A la siguiente Nos vamos a ir A El Barrio Que tiene a Paula Blas Y a María Herrera Lo decíamos ya Paula Blas Que conoce Lo que es Jugar en la Queens Está Santa Olaria Sara Ilucha Andrea Luna Que esperemos Se recupere Cuanto antes De la elección Desde aquí Le mandamos un fuerte abrazo Alba Guerrero Y Paula Núñez Punto Cristianero Efectivamente La siguiente plantilla Que sería La de El Rayo de Barcelona Que ya con Ángela Barroso Y Ainhoa Adame Pues bueno Se suman a Judith Ferrari Archie Tremenda porteraza Sara París Ana Hernández De las mejores asistidoras Una de las mejores asistentes De este torneo China Que es también Una tremenda jugadoraza Por la izquierda Pati Ruano Dos muy buenas porteras Chivali Y también A Andrea Mil También tremenda Tremenda portera Así que vaya equipo Tiene el Rayo de Barcelona Cambiamos Y nos vamos Pues a Pío Que bueno Ahí Pío Femenil Que mantiene Pues bueno Las campeonas De hecho Con Carliña Bueno lideradas Por Carliña Marce Racanta Paula Moreno Sonia Zarza Nuria Aitana Marce Racanta De la aldea Y por último Y por último Pues eso Las dos incorporaciones Tania y Marta Pou Que completan Las nueve Que van a ser La plantilla de Pío También seguimos A Gema En este equipo Ney González Adri Ruiz Villet Klua Y Lidia Rubio Además De Dania Moyano Es lo que completa Science Equipo que tuvo Doble picuno En ambas rondas Efectivamente Fueron los primeros En escoger En ambos casos Si nos damos a Cunitas Claro también Hubo bastantes bajas Con lo cual se quedan Mireia Nágel Mariona Pujol Andrea Martínez Coral Blanca Cross Y por último Pues bueno Estas dos últimas incorporaciones Alba Ortiz Y Sara Que bueno Pues falta también Incorporar jugadoras Del antiguo draft Para completar esta plantilla Seguramente habrán buscado Cosas en estas jugadoras Para mejorar En esta edición De la Queens Cup También el equipo de Magiche El equipo de 1K Con Villa Mala Con Judith Jones Con Nuria Mayada Con Paula Navas Con María Farreras Con Marteta Con Miriam Jiménez Y se le unen Martínez Y también Andrea Andrea Puello Efectivamente Y bueno pues Me parece que Ese era el repaso completo Y de hecho Un 1K Que mantenía Mantenía A Isabel Stahl Que la veíamos ahí Como Sí Como jugadora Sara del Stahl Perdón Como jugadora Número 11 O sea que bueno Plantillón el de 1K Para competir Esta temporada Si vienen Algunos Llaman la atención Que obviamente Nos lo apuntan Si bien llama la atención Que hay algunos equipos Que todavía no tienen El mínimo De 8 jugadoras Se van a ir completando A medida que se vaya Acercando la competición Bien sea En la bolsa De ese primer draft De la quiz Así es Bueno Cristina No sé cómo lo has visto Pero creo que quedan Plantillas totalmente competidas Ahí Yo a mí la verdad Es que me encanta El día de hoy Porque es el día Más estratégico Es el día final En el que te tienes Que poner las filas Porque como bien decíais Es que os jugáis La temporada Los precios Se tienen que poner aquí Al quité Absolutamente todo Y de hecho Os voy a comprometer un poco Porque mientras Bueno hacemos el cambio Porque sí Ahora iremos Con la Kings Un momento Me gustaría hablar Con algún presidente No sé si A lo mejor ahora mismo Realización me mata Pero me gustaría Que pudieseis bajar Ver algún presidente Hablar con ellos Primeras impresiones Están contentos Si no Si les han quitado algún pick A ver con quién Podemos hablar Que lo tengamos por ahí Porque están muy centrados Por aquí tengo a Eric 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 Vente por aquí Eric ¿Cómo te has sentido Con Javi En la elección De esta primera ronda Y segunda ronda En Queens Cup? Muy cómodo La verdad Que eran de nuestras Primeras opciones De las que más nos gustaban Y prácticamente No nos han quitado Ninguna jugadora Así que muy contento Te han quitado Una jugadora clave Entre las jugadoras 11 y 12 Pero también Has visto cosas en el draft Hombre claro Hemos visto cosas en el draft El equipo lleva trabajando Ya unos días Y son ellos los que han tomado La decisión Y la verdad Que muy contentos Nuestros primeros picks Los que queríamos Pues mucha suerte Entonces en esta Queens Cup Formato corto Fase de grupos Y a playoff Si muy tranquilo Ahora yo creo que si que viene picante A ver un intercambio Que tal Roger Carbo Vamos a ver Ya reforzamos las cabinas Por cierto Por si acaso Perfecto Bueno Nosotros no armamos tantos jaleos Más parece en cámara Que tanto lo que es Pero bueno A 150.000 euros Roger Carbo Ya me han filtrado Por aquí Ibai Ya estás Liqueando cosas De De Por aquí Bueno mucha suerte Vamos a verlo Mucha suerte Igual a todos Alberto Todo tuyo Si de hecho estoy aquí Con la plantilla De Ultimate Móstoles Con la Presi Con Noe Bueno no sé si estás contenta Con si habéis podido elegir Directamente las jugadoras Que queríais Si la verdad que si Porque Ana ya estuvo con nosotras De jugadora 12 En un partido Así que la queríamos sí o sí Y se ha dado la oportunidad Y con nuestra portera También la verdad Para que pueda hacer compañía A Laura Así que muy contentos Tenemos una plantilla fuerte La hemos reforzado bien También con Alba Millado Así que estamos Con confianza Le sale competencia A Vilasex Si la verdad que sí Pero bueno Que no se confíe Que no se confíe Bueno Espero que nada O sea la plantilla Habéis empezado a trabajar Si ya habéis empezado a entrenar ¿Qué ha habido? Si ya llevan bastantes entrenamientos Creo que si no es mañana Es pasado Que vuelven a entrenar otra vez Así que si Están las tías Bastante bien Han hecho pre-temporada En otros equipos Así que vienen fuerte Bueno Vamos a ver si Gonzalo También está preparado Por hablar con una nueva presidenta Hay que darle la bienvenida a Yuna Bueno Aquí estamos con Yuna Clark Presidenta de Science Gref Habías asumido el reto En el split anterior Y ahora en la Queen's Cup Está Yuna Yuna Vaya forma de debutar Doble picuno Sí, sí Es bueno Es que he traído la suerte a Science Eso dicen Ahora a ver si acompañan los resultados ¿No? ¿Cómo te sientes en este nuevo reto? ¿Las expectativas Que tiene Science De cara a esta Queen's Cup hoy? La verdad es que No sé mucho que decirte Porque soy nueva Y estoy un poquito nerviosa Tengo que decir Pero vamos a por todo Vamos a por todo ¿Verdad? ¿Es así? Sí, la foto estaba mal Han puesto jugadoras Estaba fatal La foto Hemos repescado Del primer draft A ver si la vais actualizando No, hombre No quería decirlo Pero Es verdad Y agradecer también A Gemita y a Espe Que nos han sacado El picuno Y de verdad Que hemos flipado Sí Hay que agradecérselo De todo corazón Pues mucha suerte Para Science En la Queen's Cup hoy show Y con Yuna Clark Nos preparamos De cara a lo que va a ser ya La King's Cup Y el draft Negociaciones Y más Me encanta el ambiente Que hay hoy aquí Están todos con las mesas Me encantan Están haciendo ya las fotitos Las primeras fotos oficiales Las veíamos ahí Haciéndose Bueno En las pantallas Atrás del draft Me gusta mucho a mí Este momento es guay Porque las chicas Venían con mucha intriga De si iban a entrar o no Entré en un grupo De jugadoras importantes Y obviamente Este momento es importante Y disfrutable para ellas Y espérate Que este momento No solo va a ser bonito Sino también va a ser complejo Profe, prepárate El que viene Miedo tengo ¿Dónde está mi pizarra? Porque efectivamente Vamos a empezar Ahora ya oficialmente Cerramos la Queen's League Hoy Y empezamos con la King's League de manera oficial Que aquí Como decían los chicos Hay telita para explicar Vamos a ir echándonos una mano Para que en casa Quede todo muy claro Vamos a empezar De una forma sencilla Vamos a hacer chicos Un sorteo de rondas Perdón De grupos Primero A y B Buller por favor No te me metas en la cámara Míralo Si es que me encanta Si es que es como Pedro Por su casa Está paseando aquí Hay una cámara detrás tuyo Hijo Hijo Hombre Habéis colocado mal Es una broma Hombre Pues como decíamos Vamos a empezar Con ese sorteo De grupos A ver si les toca En el A y en el B Lo mismo que hemos hecho Con las chicas Pues van a ir subiendo Los presidentes Y bueno Van a coger su bolita ¿Dónde van a poner A o B? Ya está Sencillito Hasta aquí Sí, bueno, hasta el momento es igual que en la Queen. Sí, ya tenemos esa referencia clara, así que va a ser práctico. Lo mismo haremos luego con el sorteito de rondas. Empezarán a escoger en la clasificación normal, quien haya quedado primero, hasta el dúo décimo, empezarán a escoger sus, bueno, bolitas, a ver qué tal. Pero, igual que como hemos hecho con las chicas en el sorteo de rondas, esta vez va a ser un poco distinto, porque aquí habrá cinco rondas. Efectivamente. Esto ya aquí empieza el meollo. Las rondas serán cinco. Las dos primeras rondas va a existir lo que tenemos aquí, la mesa de negociaciones, donde los presidentes se podrán sentar y hacer sus ofertas en su turno. Cada turno va a durar 10 minutos. Por ejemplo, imaginad, me lo invento, ¿vale? Que escoge primero Ultimate Móstoles. Se sienta aquí Ultimate Móstoles y decide, pues, si ir simplemente a la tril, hacer su pick, o negociar, recibir ofertas, hacer ofertas. Esto va sencillito. Una de dos. O escuchas ofertas o las haces, o directamente puedes pulsar este botón que está al lado de Uriol y decidir, escucha, yo no quiero hablar con nadie, yo lo que quiero es escoger mi pick del draft, que es a lo que hemos venido aquí, en el fondo. Pues eso, y digamos que dentro ya entraría una casuística, que es la de las negociaciones, que ahí es donde está uno de los vídeos que ya ha corrido hoy, que, bueno, creo que, como dices, Gerard, te ha quedado bastante bien explicado. Sí, sí. Y entiendo que tú eres el actor principal y por eso quieres tocar este tema, ¿no? Sí, de hecho, se me ha escuchado en el micro. Me piden que apartemos las aguas de delante para que podamos ver el botón que tienes aquí al lado del ordenador. El pulsador. Este es el botón. ¿Se puede probar? Sí. Sí, uno, dos, tres. Cuidado, cuidado. Vale. Bueno. ¡Uy, ojo! Anuncio, y no pone anonce. Esto es lo que va a pasar en cuanto un presidente que esté sentado aquí haya tomado una decisión y a partir de ese momento ya no podrá hablar más con otros presidentes. No se podrá seguir negociando y habrá que tomar una decisión. De hecho, llevo conmigo una hoja de acuerdo que es la que van a tener que firmar, digamos, los dos presidentes y también tendrá que validar la mesa aquí de los tres vendas. Enseñala bien a la cámara que se vea en casa, que son muy cotillas ahí en casa. Es que es muy blanco, ¿eh? Esto es un balance de blancos, ¿eh? A ver. Ahí está. Ahí está. Bueno, como vemos, el equipo tal, ha llegado a un acuerdo con el equipo tal a cambio del pick del draft actual, que es lo único que tiene que entrar sí o sí en la negociación. Es decir, el pick del draft actual en el que nos encontramos siempre, siempre, siempre va a tener que estar en la negociación. A partir de aquí, ¿qué más puede entrar en esta negociación? Por una parte o por la otra, millones de jugadores que tienen actualmente en plantilla, picks del draft actual o de esta ronda o de las siguientes rondas, o picks del draft del 2024, incluso. Te puedes hipotecar aquí hasta cuando quieras. Entonces, ¿a dónde vamos? Que básicamente, si dentro de estos 10 minutos se llega a un acuerdo, el tiempo restante se lo podrá quedar el presidente que ha acordado, el que estará en el otro lado, para utilizar el tiempo restante, que si es menos de un minuto será un minuto entero, pero esto es una tontería. Con lo cual, el tiempo restante tendrán para o seguir negociando, o seguir escuchando ofertas, dentro de esos 10 minutos en los que nos encontramos, el tiempo restante lo podrán utilizar para lo que quieran, y que también, si queda poco tiempo, lo que recomendamos es directamente anunciar el pick. Con lo cual, bueno, más o menos... Más o menos. Esto igualmente lo volveremos a explicar, lo iremos viendo conforme vayan avanzando. Y solo una puntualización, que esto va a pasar solo en la primera ronda, que vamos a tener 10 minutos, y en la segunda ronda, en la que vamos a tener solo 8. Una vez acabadas las negociaciones de primera y segunda ronda, la tercera, cuarta y quinta, tal y como hayan quedado, porque, claro, eso se puede ver alterado en caso de que haya habido negociaciones, o alguien haya perdido su pick, o lo que sea. A partir de entonces, empezaremos solo ya a decir jugadores que también va a ser un momento bastante deseado por muchos de nosotros. Pero ahora mismo, en casa, están con el MMS de los números. De verdad, es más fácil de lo que parece. No pasa nada. Pero me gustaría preguntar aquí en la mesa, ¿qué pasa si hacen algo que no está bien o que no es válido? ¿Qué pasa? Imagínate que hay aquí intercambio con un jugador que no tienen o con millones que ya no tienen. Lo decíamos al principio, estaremos pendientes del recuento de millones para que nadie se endeude o gaste más de lo que tiene. Y estaremos atentos al número de jugadores por plantilla, porque tiene que ser un mínimo de 8. Y como decíamos, el acuerdo se nos tiene que presentar, lo tenemos que validar, y a partir de ahí, si está todo ok, que esperemos que sí, porque hemos explicado las normas a fondo, y creo que todo el mundo las tiene claras, pues la podrá anunciar. Entonces, tiramos todo ok, José Luis, y vamos a seguir con nuestro tema. Y ya está. Es decir, las únicas condiciones son mantener 8 jugadores mínimo en la plantilla, mantener un número, un balance positivo de millones, y mantener, bueno, que no estés, digamos, prometiendo un pick de draft que ya hayas dado o que no estés prometiendo nada, que sea congruente el acuerdo. Hay que recordar que los equipos empiezan con 40 millones. Efectivamente, 40 millones, y bueno, a partir de aquí, se tiene que gestionar un presupuesto, con lo cual, si alguien se quedará en negativo, la mesa aquí, formada por Uriol, Gerard y Óscar, pues denegaría el acuerdo. Bueno, vamos a ver qué tal se les da el presupuesto, y gestionarse los millones a nuestros presidentes, porque ya vamos a empezar, pero primero, por el sorteo de grupos. Vamos a empezar tranquilitos, algo sencillito. Así que, bueno, aquí vamos a seguir simplemente la clasificación. Así que el primero en subir va a ser Ibai en porcinos para escoger de aquí, que tenemos aquí las huidas de la fase de grupos, simplemente grupo A o grupo B. Algo muy facilito, de momento. Ahí tenemos a Ibai, que viene ya. ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde es? Ahí, en el bombo, es coger la bola en el grupo en el que vas a ir, digamos, grupo A o grupo B. Esa de ahí, Ibai, fase de grupos. ¿Lo dejo aquí esto? No me quieras, dame la bola en el que vas a ir. Bueno. A. 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 Al igual que en la Queens, Corsinos va al grupo A. Aniquiladores, turno. Representación de Juan Guarnizo en el caso de Aniquiladores. También ya acompañados con su reciente incorporación, Víctor Monjil también. Ahí está Juan de fondo, lo vemos. Hola, Juan. Saludo también para Juan, que no le he saludado antes. Y que te echamos también mucho de menos, Juan. Está costando, ¿eh? Está costando un poquito, ¿no? Sí. La rosca. Ojo que este es bueno, ¿eh? Ahí, 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 ahí. Ya está, ya está, ya está. Ahora sí, ya está. No quería, no quería. Vamos. Momentos de tensión. Vamos a ver el grupo. B. Bueno. Grupo B. Vamos con X Buyer. Se cabrea Gerard Piqué porque no va a haber partido, no va a haber el clásico. ¡Ey! ¡Puepo! Abro. Igual van a la final. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ah! Gracias, chicos. Y por la previa que hay y lo que se ha hecho en los directos, tiene color este Porcino X Buyer. Vamos a seguir con Ultimate Móstoles. A ver qué grupito le toca el tipo de DJ Mario. Javi ha dicho A de campeones. A de ampeones. A campeorar. ¿Dónde es? Ultimate Móstoles. Esta de aquí. A ver si vuelven a estar obligados a ganar, aunque no creo que quiera repetirlo. Muy fácil la vid. ¡Hombre! Me dice muy fácil de abrir. Claro, se lleva a fin de hace todos los días ocho horas. Está tirado aquí media hora. ¡Ah! Hostias. Enséñalo bien. ¡Uno! ¡Ah! Porcinos Buyer Móstoles. Vaya equipito, vaya grupito está quedando. ¡Vamos con el barrio! Mario siendo Mario. La cara de DJ cuando venía de vuelta. A ver qué suerte. Corre Adri aquí en la fase de grupos. ¿Dónde está? ¿Aquí? Mira de allí. Quiere el grupo A. Quiere el grupo A. Quiere el grupo A. Por favor, el A. Me apetecería mucho, ¿eh? Pues no, el B. Pues el B. Pues no ha salido el que quería. Adri. Vamos con Kunisports. Ojo, ¿eh? Sube el equipo de los millones. Pero los millones reales. Hay más de un equipo con millones reales por aquí. Martín Fosé. Kunisports. La primera. Recordamos a Fran Hernández. Recordamos. ¿Te imaginas? B. Bueno. Al B. Ante su ex equipo. Así que veremos a Fran Hernández ante su ex equipo. Efectivamente. Vamos a ir con Sainz. Grefg que hoy vino monocromático. Un solo color definitivo. ¿Eh? Que solamente ha venido monocromático. Un solo color viniste hoy. No te he escuchado nada, pero voy a sacar la bola. Que dice que vienes monocolor. O sea, solo con uno, ¿no? Sí, sí. Hoy vengo de un color solo. ¿De aquella de allí? Esta de aquí, ¿no? Sí. Porque estas son las que luego veremos más adelante. Ahí voy, ahí voy. Aquí estoy bien. Perfecto. Perfecto. Vale. Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. ¡B! ¡Bueno! ¿Eh? A mí me está quedando un grupo guapo en el B, ¿eh? ¡B! ¡B! Ahí, bien. En control en el grupo. Ahí va Perchita. ¡Uy! Uy, 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 la cara de Perchita con el A. Ahí está, ¿eh? Vaya grupo. Vamos a ir con Pío. Equipo que no contará a partir de ahora con Alberto Loco. Se va uno de sus bastiones. Ya van quedando menos. Uy, 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 yo... ¡Ay! Perdón. Yo no quiero mirar. Uy, la cara. Yo tampoco. A lo mejor está al revés, ¿eh? Pues Pío... Al grupo A. Ahí con Porcinos X. ¡Uy, uy, esto! Tres, Troncos y Pío. ¡Madre de Dios! Y no habrá Pío Aniquiladores. Vamos a ir con 1K, por favor. Para arriba, que nos quedan solo tres. Iván y Gaviria en representación de 1K. Puede cerrar ya el grupo A. Hay alguna que cuesta, ¿eh? Sí, sí, sí. Está costando un poquito. Triqui, triqui. El atril está quedando guapo. Lo que más está costando, no sé, me parece un juego ese, ¿qué se llama? Grupo B. Grupo B. Bueno. Así que los dos últimos equipos, pues, determinarán... Sí, son el último del grupo. ¡Uf! ¡Vamos con el rayo! ¿Qué grupo quieres, Martí? ¿Qué grupo quieres? El C. ¿Alguna preferencia? ¿Se me escucha? Hola, hola. Sí. El C. El C, vale, perfecto. Un grupo para ti. ¡Opa! Perdió en el juego. En el getcha, ¿no? Se llama un poco. Se avisa, se avisa. Perdió en el Jenga. El Jenga, el Jenga. Pues va al grupo B, con lo cual Gijantes iría al grupo A. Ya no hace falta que venga el representante de Gijantes, porque efectivamente cerraría el grupo A. Bueno, igualmente podemos abrir para que veamos que... Luego marionetas, no sé cuántos. Espérate, que yo ahora... Sí, sí. No, yo voy al gimnasio también, así que no pasa nada. Como las cosas. Grupo A, efectivamente, para Gijantes. Chicos, ¿qué os parecen estos grupos? Pues telita, telita, porque seguramente el grupo A sería a priori el grupo de la muerte, pero ojo porque es que las incorporaciones más fuertes están en el grupo B, con lo cual yo creo que aquí puede haber muchas sorpresas y además es que queda todavía, claro, cinco jugadores por plantilla, por lo menos, por elegir. Con lo cual, mucho tampoco hay que... Mucho tampoco, bueno, no sé, no sé si alguien también, pero... Y ya esto es lo que marca la pauta de cuáles pueden empezar a hacer las negociaciones, el camino... Bueno, que pueden hacer con quien quieran, pero más que nada que lo sepan. Pero también pueden irse por la línea de beneficiar o no a un rival, de tratar de pescar en el otro grupo, cada quien con su estrategia y sus formas. Bueno, y ahora empieza, ya sí que sí, el sorteo, bueno, de a ver quién va a piquear primero, quién va a escoger primero, último, el sorteo de las rondas, que como veis tengo aquí cinco golecitos aquí con las bolitas, porque serán las cinco rondas de la Kings. Y aquí sí vamos a hacer un recuerdo muy rápido, ¿vale? Para que, pues si alguien se incorpora ahora al directo y pues no ha escuchado la explicación de antes o si a alguien no le ha quedado muy claro, que sepa lo que vamos a hacer, lo que va a pasar. Primero de todo, haremos como con la Kingsley, vamos a hacer un sorteito por esas cuatro primeras posiciones. Efectivamente. Van a piquear, pues, clasificación inversa, pero los cuatro, en este caso primeros, que son los cuatro que quedaron últimos, bueno, pues tendrán lo que hemos hecho antes. Efectivamente. El cuarto, cuatro bolas, el tercero, tres, el segundo, dos y el, bueno, por la cola que esta vez quedaría arriba. Jijanes, cuatro bolas. Y entonces iremos haciendo todas las rondas iguales para establecer el orden. ¿Qué pasa? Que este orden, la primera ronda la vamos a empezar muy bien, pues el primero va a ser el primero que suba. Exacto. Pero aquí, en la primera ronda, va a dar lugar, primera y segunda, pero sobre todo primera, las primeras negociaciones. Entonces, estas negociaciones puede ser que cambien completamente el orden de los Chicks. Exacto, exacto. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy atentos en casa, también presidentes tienen que estar muy atentos porque, bueno, como te pierdas aquí algo, sino igualmente estamos nosotros para ayudar. Vamos a empezar con la primera ronda, que suban esas manos que no tienen nada que ver, porque lo sé yo, como de inocentes serán, que son Grefg, Javi, Adri y DJ Mario, que son los encargados de coger, bueno, pues las bolitas para determinar ese primer orden. Que, como decimos, solo se va a respetar en principio en la primera ronda, porque como ya empezarán las negociaciones… Bueno, manos inocentes… Ibai, que también va a subir a piquear una bola, que me parece que no se está… No, no, Grefg, Javi, Adri y Mario, si quieres subir a los 1, también inocentes… Ah, perdón. Pues están aquí a los 4, entonces, sí, sí, no he dicho nada, no he dicho nada. Vale, vamos a ir con la primera ronda, chicos. Ojo que van a decir cosas muy importantes, los primeros picks, que puede valer mucho en el mercado de negociaciones, ¿eh? Exacto. ¿Qué pasa, Javi? Primer pick… ¿Qué pasa, Javi? Cotizado, muy bueno. Uy, uy, uy… Uy, uy. Porque estamos muchos ya por aquí. Uy, Javi, piénsalo bien. Hay cuatro bolas de 2-1, como he explicado antes. Ahora vas a hacer el primer pick. ¿Cómo? ¿Cómo? Uy, 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 uy. ¿Aquí me puedes explicar esto? ¡Me ha empezado! No, me ha gustado esta. Aquí hay que… Yo, como no tengo nada que verlo… Mira, mira, no pasa nada. Hostia, vaya buena. Yo lo arreglo, como no tengo nada que ver. Mira, mira, así… Yo no tengo nada que ver. Nadie me ha pagado nada. Uy, uy, uy. Nadie me ha pagado nada. Sobe Gian Infantino ahora mismo a la… Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Para. Enséñalo a cámara. Vaya. ¡Gijantes! 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 Aplauden la mesa azulgrana, eh. Vaya bola más rara. Vamos a ir con el siguiente pick. Llevaos las bolas porque si no esto va a ser… No, aquí, aquí. De aquí. Pick 2. Sí. Pick 2. Es… El Rayo de Barcelona. ¡Oh! ¡Buyo! 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 Os recuerdo que pueden salir repetidas. Yo hubiera preferido música épica. Entonces, si salen repetidas, las cambiamos ya. Esta es muy típica. ¡Hostia! ¡Esta será más fácil! ¡Hostia! Hay algunas complicadas. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Sanción, por favor! ¡10 millones menos, va! ¡Lo ha cambiado! ¡10 millones menos! ¡No se abre, tío! ¡Que no se abre! ¡No, pero un parque no se abre! ¡La cara de este grito! ¡No se abre! ¡Vamos! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Pagararme el público, digo! ¡Pío! 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 ¡Vamos, Pío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Pío! Los siguientes serán 1K, con lo cual ya no hace falta sacar más bolas. Y del quinto al dúo décimo van a ir en orden inverso. Siendo los troncos Saiyans, Kun y el barrio, Ultimate Móstoles, Buller Aniquiladores y Porcinos. Vamos a ir con la segunda ronda, ya que les tengo aquí. Así que, bueno, dejad de Grefg el primero ahora... Sí, Grefg, sí, Grefg. Segunda ronda. A ver, el first pick de la segunda ronda. Que, recuerdo, se puede cambiar todo esto en las negociaciones. Ya, Grefg, que no estás aquí en la lotería. No creo, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. No creo, ¿no? No creo que incluso... ¡No! 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 ¡Venga ya, tío! ¡Va por ti! ¡Venga ya! Lo que has sufrido. Por lo que te queremos. ¡Rayo de Barcelona! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Pick 2, pick 1! ¡Uy! ¡El grito de Spurs es historia! ¡Pick 2, pick 1! ¡El grito de Spurs es historia! Ya, dale. Que se ponen las gafas de sol. El segundo en piquear en esta segunda ronda, si las negociaciones no lo cambian será. ¡No puede ser! ¡Eso es increíble! ¡Vámonos todos, vámonos! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué ha pasado? ¡Qué calentura! ¡Qué calentura! ¡Qué calentura! ¡Fijantes! ¡Fijantes! ¡Uno y dos! ¡Pobre Pío! ¡No cojo más! ¡No cojo más! ¡No cojo más! ¡No cojo más! ¡Fijantes! ¡Fijantes! Otra de Pío, va. ¡Pure pinche Pío! ¡Pure pinche Pío! ¡Tampoco! Mario, por favor, intenta no romperla. ¡Es que está muy fuerte, tío! ¡Estamos bien, ¿no? ¡Estamos bien! ¡Pure pinche Pío! ¡Otra vez Pío! ¡Otra vez Pío! ¡A no ser! ¡Es increíble! ¡Club hermano! ¡Club hermano! ¡Doble tres, eh! ¡No para! ¡Uno cada dos, cuatro! ¡Pure pinche Pío! ¡Uno cada dos sentimos! ¡Iker! ¡Vale! El siguiente es Pío el tercero y, por tanto, otra vez, uno cae el cuarto. ¡No hará falta sacar la siguiente bola! ¡Vamos a ir con esta tercera ronda! ¡Quedaos aquí porque me dicen que tenemos también una mano inocente! No, bueno, es más que nada porque hay para ganar tiempo. Para ganar tiempo. Para ganar tiempo. ¿Dinero qué? ¿Dinero qué? Para ganar tiempo, dinero no. Hay dinero. ¡Vamos con la tercera ronda! ¿Pero la tercera ronda? Sí. Bueno, ¿cómo queda la tercera ronda? Y el primero… No, el primero en elegir va a ser Ibai. Pero ya quedaros aquí porque vais a ser de los primeros también en elegir. ¡Ah! Con lo cual, vais a elegir ya tercera, cuarta y quinta. O sea, que no os vayáis lejos. ¡Vale, vale! Pero ahora Ibai va a subir… ¡Vale, vale! A ver cuál es su suerte en rondas tres, cuatro y cinco. Creo que… No, no, no. Por si no os pico uno, no creo, ¿no? Lo… ¿Enseño? ¿Enseño mi pick? Cuidao, que aquí se han quedado cristales, ¿eh? Sí, sí, sí. Dos picks, de hecho, porque… Tres, cuatro y cinco. Nuestro turno es… Los cuatro… Pueden quedar en orden aleatorio en cualquier posición en cada ronda. Tiene que sacar la ronda. Sí. De la tercera… Una bola de cada. Una bola de aquí, una bola de allí y una bola de ahí. Y la saca seguida. Una de cada bongo. Una de cada bongo. Sí. Pero vamos, primero ronda tres, que lo enseñe. No, mejor para… Sí, ronda tres. ¿En qué posición queda? No, 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 no. En la ronda tres, Porcinos elegirá de tercero. Te puedes quedar el papel, Ibai. Qué buen ritmo, eh. Pick tres en ronda tres, para Porcinos. Este es el orden de Porcinos. Ronda cuatro. Cuatro. Hay mucho juego aquí, tío. Aquí hay mucho juego. Porcinos, en ronda cuatro, eligen la posición número… Tres. Tres también. Qué bueno. ¡Madre! ¡Madre! ¡Sapanos! ¡Madre! Llenar, por si acaso, se acerque… No, ya le va a tocar el uno. Le va a tocar el ocho. Que vayan dejando… Ahí sí. Está bien. Ronda cinco. Será octavo. Sí, ronda cinco. Ahí lo teníamos. Tres, tres y ocho en las últimas tres rondas de PIX. Perfecto. Somos que hay aquí las cuatro. Dejadlo, si queréis. Ahí la… Sí, en el bombo de las cámaras. Sí, sí, sí. Siguiente quién es. Dejad todo que… Ah, no. Aniquiladores. Madre mía, la que me han liado aquí. Y vamos a ir ahora con Aniquiladores. Viene Mario Reyes, 22. Viene a sacar bola, que a lo mejor ni sigue en el equipo, tú. Que suba la vida. De verdad. Vas a sacar tu bola. Uf. Vamos a ver también el orden… Se ha escuchado algo, eh. En el que van a piquear. Tres, enseñamos. Cuatro, enseñamos. Cinco, enseñamos. Sácalo. Vaya responsabilidad, tío. Sácalo. Ronda tres para Aniquiladores. Elige. Que te manden a ti a sacar papelitos. ¡Oh! ¡Dios! ¿Cómo? Enséñalo bien. Fuera, fuera, fuera. Pick once. En la ronda tres. Sí, virgen. Buen intercambio, Mario. Bienvenido. Bienvenido. Ronda cuatro. Ojo, Mario, no creo que lo hagas. A ver, a ver. Eh, eh, eh. 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 Eh. No pasa nada, que se lo coloco. No creo que lo hagas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ronda cuatro. Manos a la cabeza de Juan Guadalizzi. Oye… Que suba Mon Gil, porque… Busca otro equipo, Mario. ¿Otro once? Otro once. Porque a lo mejor… No quiere que nos saque esto. Otro saca otra bola. ¿Historia? ¿Taca él? Otro once, por favor. Otro once, por favor. Ya no pueden cambiar. Otro once, por favor. Va a hacer historia. Está haciendo historia. Por favor, otro once. No, no, no. He visto cosas. Se cae el… ¡Uh! No lo está. ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo creer! ¡10! ¡Oh, oh, oh! ¡Venga! ¡No los tienen! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Sí, última tira esto! ¡Buenas! ¡Aniquiladores! ¡X-buyer te toca! ¡Ostias! Ya, pero luego les toca fear. ¡Marte lo mismo! Es verdad. Luego les toca fear. Luego las cartas… Polotelio vacío. Polotelio vacío. Esté al pick tres, eh. No, creo que un doce, no. Un uno no, no. Oye, yo no sé… Vale. X-buyer va en ronda tres. ¿Y esa cara? ¡Cuatro! ¡Cuatro! Muy bien. Bastante bien, bastante bien. ¡Habichu! ¡Vamos! ¡Vamos, ronda cuatro! Esta. Algunas cuestan, eh. Esta no me da buena espina, eh. Dando sus medallas siempre. X-buyer, hostia. ¡Pinta mal! ¡No! ¡Pinta mal, eh! ¡Pinta mal! ¡Pinta mal! ¡Pinta mal! ¡Hago la madre que parió! Ahora, ronda cinco, Javi. Y ronda cinco. Sí, por eso ahora voy a ir yo, que es una puta mierda. Vamos allá. Sin mirar. No vais a ver vosotros antes que yo. Seis. Seis. Pero claro. ¡Ah! Parece más un nueve que un seis. No, no, no. Es un nueve. A mí me parece un seis. El logo de detrás. El logo. Ahí. ¿Qué hace por el logo? Es un seis. Es un seis. Es un seis. ¿Qué te gustaba el nueve así, eh? ¿Qué te gustaba? Tranquilo, tranquilo. No quiero líos, no quiero líos. No, no, no. Está bien. Ultimate, Móstoles. DJ Mario. Y va. Primero el tres. Enseñamos. Cuatro, enseñamos. Te pones ahí a la bola como si pudiese decidir algo. Está ahí. Es esa, es esa. Él no. No creo que lo haga, ¿no? Déjalo por ahí. Ronda tres de Ultimate. Estoy nerviosísimo, tío. Te espiro el otro. Venga. ¡Ojo! Está bien. Un poquito de tensión. Podría ser peor. Podría ser peor. Está bien. Vamos a ver. Mira, mira, mira. Me he guardado a Pío y el cinco. Sigue tirando para Pío, va. Correcto. ¿Seguro esa? ¿Puedo cambiar? Mira que la puedes cambiar, eh. Se abre bien, se abre bien, se abre bien. Va fácil. Vaya voces. Está mal, eh. Cinco, cuatro. Muy bien, eh. Está saliendo bueno. Sácate aquí una… A ver, la última rondita. ¿Qué tal le va a DJ Mario? De siete para adelante. Estoy yendo mucho aquí a este lado. Igual era la otra. Era la otra. He cambiado hasta ese tiempo. Era la otra. ¿Se puede cambiar? Por favor, no la tires. ¿Se puede cambiar? Se puede cambiar. No se puede cambiar. No se puede cambiar, madre. ¿Por qué? Hay temperatura. Estás temblando de verdad. Es el pick cinco, va. Tranqui, tranqui, tranqui. Este es el pick cinco, va. ¡Uh! Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. ¡Vamos! ¡Vamos! No está mal, no está mal. Está bien, está bien. El siguiente, el barrio. ¡Ah! El barrio, el que creer, tío. El que creer. A ver, os recuerdo que esto es las negociaciones, ronda uno y ronda dos. Puede cambiar. Podéis negociar con Pi, chicos, se puede negociar. Pues yo tengo mi primero, te lo doy a ti. Yo pido perdón a mi hija. Un número uno aquí puede valer mucho más de lo que parece. Staff del barrio, lo siento mucho, ¿vale? Soy muy gafe. Dame, que lo tiro. ¿Hadriga Fado? Bueno, está bien. Un seis, tíralo. ¿Hadriga Feras? Nadie le pregunto si son nueve. Le he visto por detrás el logo. Se ha visto el logo. Ya, en esta he aprendido. ¿Hadriga Feras? ¡Dios! ¡Ah! Sí, es buenísima porque es un doce. ¡Ah! ¡Holo! La mufa. Ale, Wanda, eh, tío. TikTok está llorando. Ale, Wanda, eh, tío. El barrio, Ale, Wanda. El barrio, Ale, Wanda. El barrio, Ale, Wanda. Ale, Wanda, Ale, Wanda. Wanda, Ale, Wanda. Wanda, no hace remis. ¡Ah, por Pedro Benito! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora! Compensa el anterior. Bien, bien. Está bien. Kunis, por favor. ¿Quién? Kunisport. Kunisport. Representante... Campu. Esperemos que esté de vuelta cuanto antes. De Kunis. Vale, Campu. En la ronda tres solo queda el uno, ¿no? Tío. Vamos a ver, la ronda cuatro. No ha salido ni uno. A ver, Campu, te voy a tocar un codo. Le tocará a este señor otra vez, ¿no? No. No, no. ¡No! No puede ser. Estoy diciendo por decir, no tengo ni idea. ¡Joder! Dos, cuatro, cuatro. Madre mía, Campu. Madre mía, Campu. Dos, cinco. Tranqui, es el pick cinco. Aquí saca el doce, que no pasa nada. Y ronda cinco. El doce, eliges a Polotelli. Que le da la buena vibra, ¿no? Polotelli. ¡Hoy va! ¡Mira! ¡Bueno! Dos, cinco, dos. Vaya calentura, Campu. Vaya calentura. Mario ha sido bastante más gracioso. Vaya calentura. ¿No te quieres con esa cara, Grefg? Te toca. Me toca ahora después. Va a sacar en uno, tío. Va a sacar en uno. ¿Qué es que es Grefg? ¡Lo va a hacer! ¡Es que siempre! ¡Qué asco, tío! Me toca después de esto, chicos. Lo va a sacar él. A ver, quedan dos doce. Si hay que confiar. ¿Cuál es la de la latina? Por favor. Ya han salido antes dos ticuno, tío. Me toca después de la actuación de Campu. Me va a dar mucho asco, eh. Esa es ronda tres. Es que coge la bola hasta épicamente, tío. Es que siempre gana, tío. Es que siempre gana, tío. Siempre gana, sí, tío. Siempre gana, sí, tío. Siempre gana. Hoy estoy ganando bastante. No, encima con ese marrón. ¿Qué abre, Patri? ¿Lo vemos? Ahí está. Ahí está. Enhorabuena, a ver. Enhorabuena, Grefg. Enhorabuena por este ticuno, tío. Lo voy a enseñar sin mirarlo, ¿vale? Te lo mereces, tío. ¿Lo vas a hacer? De verdad te lo mereces. ¿Cuál es la cámara? Esta. Pínchale, pínchale. ¡Bam! ¡Bam! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, cómo se alegran del mal de Grefg, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Digo, a lo mejor es un 6. Ahí hay algo contenido, Pedro. Sí, sí, sí. Vamos a ver esa ronda cuatro. Poco te mete cinco. ¿Qué queda? Uno, dos, seis… La verdad. Quedan cositas. Quedan cositas. Sí, sí, está tocando. Pocas buenas. A ver si veamos. A ver si veamos. ¿Lo ha visto? Lo ha visto. Lo ha visto, ya lo ha visto. Crepe, Pamela, va. Ya lo ha visto. El 12 no se puede salir. ¡Qué velocidad! Esa música me gusta más. Esta la voy a ver antes. Esa música me gusta más. Te miras tú que estás ticcokeando. Esmeriano, esmeriano, esmeriano. ¡Venga, va! ¿Quién se pregunta eso? ¡Qué fregantes! Tienes los unos. Están libres, eh. Trapel ahí, lo tiras. ¿Lo último que queda? ¿Uno, cinco? Quedan… Bueno, quedan una cosita. Nueve, dos, eh. A un doce. Va a decir muy de seguido, tío. Un doce que te humanice. Va a decir muy de seguido el nueve, dos, tío. Esta es la bola que dice si… Te humanice va el doce. Eso es un doce como una catedral, eh. Felicita, ve preparándote. Te humanice el doce bajo. No, creo que lo hagas. Saca el doce. ¡Saca el doce! Estoy contento. Se resisten los unos. Cinco para Sainz. Perchita, tu turno con los dos. Os podéis sentar si queréis. Los troncos están, no sé qué. Campeones de los troncos. La ilusión de los niños. Ellas no se venden, no sé qué. Perchita, ronda tres. Raro. Lo de Perchita es raro. Lo que va a sacar el uno. Ese uno que va a sacar Perchita. Lo tienes, eh. Ronda tres. Aplausos tímidos. Aplausos tímidos. Silencio en la sala. El doce lo tengo que tocar ahí. Ya lo tengo yo. El ocho. Hostia. Ronda cuatro. Está jodido, Perchita. Nada, aquí un uno más. Perchita, no puedes tener más. Ya, tío. No creo, no creo. Queda el doce. El uno va. Va a igualar. Ahí lo tenemos. Bueno. Ese primer puesto. Primer uno. No, 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 no está mal. No está mal, tío. Tampoco le hagamos un uno es uno, ¿no? Un uno es uno, ¿no? Vamos con Pío. Pío. Puro pinche Pío. Puro pinche Pío. Puro pinche Pío. En uno seguro. Carlos Corvo. Ahora sí que me bajo. Cuidado que viene. Va a sacar el uno por la escuadra. Policera de arriba. O nos enfada con los otros, eh. Si se saca el doce no hacemos nada, eh. No, no. Yo lo celebro. Suerte, Corvo. Ronda tres. No creo que me voy a sacar el doce. Primer lugar. Estaba concentrado. Vamos, puro pinche Pío. Ah, ha vuelto la música. Tiene que ser la extensión. Hostia. 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 Puro pinche doce. Puro pinche doce. Que lo saca Casillas lo sabe Dios. Quedan aún dos rondas. Vamos, Pío. Y faltan cositas. Aquí falta el uno. Ya lo he sacado yo, Pío. Aquí el doce no puede ser, que ya lo tengo yo. Aquí no puede ser. El uno tampoco puede ser. Aquí el uno, aquí el dos seguidos. Hostia, no lo he visto. Sácame el uno, ¿no? ¡Oh! Lo saco, lo saco. La ha sacado. Dos seguidas, eh. Elegido seguidas, Pío. De hecho, escogerían dos veces seguidas. No es mala esa. No es mala esa. No está tan mal. Una de caleta de arena. Ah, pues… Está bien, está bien. Que se vaya preparando… Magic… Magic no pienso. Que se vaya preparando un local representante. Porque Castilla es uno. No puede ser. No puede ser. No. Ojo, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ostras! 12-1-1-12. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Corvo… Es extremos. Ha sacado un uno, tío. Ha sacado el uno. Bien, Carlos, bien. Hostia, falta uno del pick 3, que es el tocho. Hostia, es verdad. Vuelve Iñaki. No creo que le toque a Iker, que no está. Nunca viene, va. Que no le toque nunca. Lo sabéis. Se lo merece. No se lo merece, ¿no? ¿Dónde va ese uno? Sería feo que del pueblo le tocas algo bueno. Estás todos ya en el pueblo, tío. En el pueblo le vais a dar la noticia de que ha sacado un uno, tío. No me lo puedo creer. Está con el WhatsApp. El uno de 1K, tío. No, el uno de 1K no. Va, le va a escribir a Iker. Se lo va a escribir. Se lo va a escribir. Se lo va a escribir. ¿Qué? ¿El uno de qué? ¿Qué había hoy? Es que es su propio equipo. Polen como vuelan las cositas. Es muy feo ya. No, no. Dice Adri que no. Dice Adri que no. 8. Ahí lo tenemos, un 8. Bueno. Vamos a ver las siguientes. Gijantes, otro 1. El Rayo Gijantes es el 1. Ah, Rayo Gijantes es el 1. Vaya. Vaya. Pues nada, que hagan ellos el drag. Chetadísimos. Que hagan ellos solo el drag. 6, 7, 9, ¿no? Increíble. Hostias. 7, eh. Tocado, que tocó. Turnos intermedios para 1K. Ya están los números jodidos. Queda el 1 del pick 3 todavía. Spurs le quedan las chuches. Le quedan las chuches a Spurs. Última cosita. Esta va a ser la jodida. Para 1K. Esta es la que nos va a dar un 1, pero el único 1 que nos puede dar… No, no, eh. 7 es lo máximo. No, pero el único 1 que nos podía dar era Malo. No puedo ser el 11, no me lo puedo creer. Le ha tocado… 2, 1. No. 1, 1K. 1, 1K. 11K. Bueno, hay que… 11K. 11K. Hola. Vamos a ir con rayito. Es que no puede ser el 1. No, Spurs, no. Momento de cara a cruz. Bueno, espero. Si no, es Gijantes también. Vaya 2, tío. Mira cómo va. Llegando al examen. Llegando al examen. Saca pecho. Spurs, Spurs. No te confundas. No te confundas, eh. No, no. Seguro esta. Ahí va, ahí va. ¡Eh, eh, eh! La ha tocado. Ahí va. La cagarse. Era el otro. Era el otro. Era el otro. Era la otra, tío. Era la otra. Era la otra. Ah, por… ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cabrán, tío! ¡Ah! ¡Ah! Vaya ronditas… Líder. Líder en el Draft. No se puede quejar. El líder en el Draft. No se puede quejar, Spurs. ¿Cuál es lo mejor que me puede tocar? 12. El 12. 6. 6 o 9. De hecho, habrá que mirar… Sí, habrá que mirar el logo. El logo primero. Un 5. Un 5. El 6. El hijo de puta. El 6. Madre mía, madre mía. Lleva a Spurs, tío. Lleva a Spurs, tío. Como no, gané. Lo mejor sería el 7, ¿no? 7 o 9. 7 o 9. MVP del Draft, tío. De hecho, Gijante es mujer al séptimo en la ronda 3. MVP del Draft, tío. Noveno en la ronda 4. Y… Es increíble este pavo. Y el 7. Se ríe, Spurs. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Hat-trick de Spurs obligado a ganar. Obligado a ganar. Obligado a ganar. Lleva a ganar. Lleva a ganar. Lleva a ganar. Vamos a… Una mano inocente, por favor, que me ayude a revisar los números. Bueno, sí, vamos a revisar. Mario, tú mismo. Es un momento de redención para que no rompas nada. Vamos a revisar. Revisemos esa ronda 3. Adri tiene el número… 9. Del pick 5. Vamos por orden. Por favor, Mario. Primero 7. El 7. Ronda 4. 9. Y ronda 5 y última. 9 también. Ahí lo teníamos. El 9, que es lo que quedaba ya. Pues ya está, chicos. Vamos a recoger todo esto. Vamos a recoger un poco. Y bueno, se ha quedado el sorteo. Buenas suertes, chavales. Bueno, chicos. A ver quién ha trabajao. A ver quién ha trabajao. A ver quién ha trabajao. Gracias, chicos. Lo siguiente ya sabemos que es lo que es, que es lo de los cigarros. La mesa. De hecho, ya podemos repasar esto, pues… Si lo podremos ver en breves. Pero bueno, el hand trick de Spurs ha sido apoteósico. De hecho… Aniquiladores no le ha ido del todo bien. Inmejorable, de hecho, cómo le ha salido. Así son los picks en cada ronda. De hecho, el Rayo va a escoger segundo, primero, primero en las tres primeras rondas. Esto es una barbaridad. Gijantes, que ya tenía más probabilidades en las dos primeras rondas. Primero, segundo y luego ya va a séptimo. Dime. ¿Lo de aniquiladores? Sí, aniquiladores. Tampoco es que haya tenido mucha suerte. Mala suerte en la elección, eh. Mario Reyes ha hecho algo espectacular. Sí. Regolinci. Todo once menos la diez en la quinta. No, no. Mario Reyes, la verdad, tiene una mano de hierro. Una mano de hierro. Pero bueno, ya lo habéis visto. Con lo cual, esto ya está listo para empezar. Lo gordo, el troncho. Vamos con… Lo que desea. Lo que desea don Gerard Piqué. La liga de Gerardo, el pijas, que le llaman. Con lo cual, Cris… Pues vamos a empezar ya. Sin más dilación, vamos con la ronda uno. Así que, por favor, presidentes, estad ya listos porque oficialmente empieza la primera ronda de negociación. Os recordamos en casa que estas dos primeras va a existir esta mesa de negociación donde se sentarán los presidentes pues para escuchar ofertas, hacerlas o simplemente decir, oye, yo no quiero ni escuchar ni hacer ninguna oferta, quiero hacer mi pick tranquilamente sin que nadie me moleste. Así que vamos con el primero que, si no recuerdo mal, fue Gijantes el que quedó en primer lugar. Así que el representante puede subir a esta mesa de negociación. Ocupar su puesto. Tiene Albert Rouget, por parte de Gijantes, que se va a sentar por primera vez en esta silla que ahora está fría, pero luego va a estar caliente, caliente. Buenas. Todo bien, todo bien. Vamos a hacer una despacio esta para que se entienda todo bien. Ya vamos a hacer muy despacio. Tienes varias opciones. Ni te sientas, ¿no? Tienes claro que vas a Porto Técnico. ¿No quieres negociar? Para frenar la silla, aunque sea. Siéntate un momento, siéntate un momento, tranquilo, joder. No se te va a escapar la ronda. Va corriendo el tiempo, pero ¿hay alguien, algún equipo que quiera hablar con Gijantes? Que levante la mano. ¿Para ofrecer algo por su pick 1? Del lado derecho no veo nada, ¿eh? Por aquí tampoco. Gijantes quiere llamar a algún equipo para negociar. ¿Lo tenéis muy claro? ¿Por qué lo tenéis muy claro? A ver, ¿por qué? Porque es un jugador que hemos estado entrenando con él y queremos que sea Gijantes. Habéis estado entrenando con él, ¿eh? ¡Uh! Bueno, pues oye. Espérate, espérate un momento que hay alguien por ahí hablando. Seguro que no. Nadie quiere hacer ofertas, ¿eh? Bueno, pues entonces ese pick 1… Ese pick 1… nadie, ¿eh? No, no, no. Hay ganas, ¿eh? Veo caras de saber quién es el pick 1. ¿Ah, sí? Los buyes están ahí… ¿Sabéis quién es el pick 1 o no? ¿No? Tiene miedo, tiene miedo, yo creo. Bueno, pues… Tienes el asquil ahí, todo tuyo. ¿Tengo que dar o no hace falta que des? Dale al botón. Sí, vamos a hacerlo bien. Pues ahí está. ¡Anonce! El pick 1 de Gijantes es… Dorsal número 9, Carlos Contreras. Pues ahí está. Responsabilidad para Contreras, ¿eh? Bienvenido. Lo deseaban… Y ahí lo tienen. Carlos Contreras es el primer elegido de la historia de este segundo draft. Que vaya viniendo a la mesa de negociación el rayito porque es tu turno, Spurs. Volvemos a repetir, Spurs puede escuchar ofertas de cualquier equipo. Aquí, aquí, aquí. Esta es la del que tiene el pick. Puede hacerlas o puede, como hemos visto ahora, no hacer nada. Viene concentrado, ¿eh? ¡Ojito! Viene hasta… Ya liqueó, ¿eh? Ya liqueó a la mesa. ¡Fleta! Se lo ha tenido que escribir en letras muy grandes. Pero, a ver… ¿Quieres escuchar ofertas? ¿Alguien quiere hacer alguna oferta a Rayo por su segundo pick? Rayo de Barcelona quiere llamar a algún equipo para negociar. En este primer pick, no. Veo que se levanta alguien, ¿eh? Rayo de Barcelona tiene claro quién es su pick número uno. Ibai está hablando, cuidado. Está de pie, ¿eh? El problema del dinero es que luego en enero… Tiene que levantar la mano para entrar. Si desea hacer la oferta, tiene que levantar la mano. Con lo cual, solo se ha levantado él entero, pero… Entiendo que no va por ahí. Recordemos en casa que tenemos esos diez minutos… No, la camiseta. La camiseta. Y yo lo veo con muchas ganas de… Mucho te tiene que contar. Mucho te tiene que contar. Lo tiene apuntado en el papel ya… Es el primer pick que querías hacer. Sí, claro. No hubieras cogido… Podría saber que le va a cambiar. Es muy bueno, lo teníamos apuntado. Pero sabíamos que iba a ir con Gijantes, la verdad. ¿Ah, sí? Sí. Lo sabíamos bastante. Ha habido mucho espionaje, ¿verdad, Spurs? Bueno, es que más o menos puedes tener una idea por los jugadores que han llamado cada equipo a entrenar, por cosas que se han dicho, por cosas que se han dejado caer y por puro espionaje, sí, también. Hay mucho espionaje en la Kings, ¿eh? Se me ha dicho, se me ha dicho. Se lo digan aquí a mis amigos, los bulleres. Se me dice, se me comenta, se me rumorea. No, suya no, suya no. Ah, que os han también investigado a vosotros. ¡Opa! ¿Cómo? Sí, sí, sí. Subiendo a la árbola. Hay historias de las que se van a hablar dentro de unos años. En lechos de muerte se van a contar historias muy bonitas. Tienes 7 minutos 45 segundos, que son tuyos. Solo respóndeme una cosa, ¿es Polotelli? No. Polotelli es tan fiesta. Polotelli es una… Polotelli es una… Se vuelve a sentar Polotelli. Una leyenda de Rayo, ¿no? Ídolo y leyenda absoluta del Rayo de Barcelona, pero hoy hemos decidido ir con otra estrategia, en todo caso. Pues venga, todo tuyo. Todo tuyo, Spurs, cuando quieras. ¿Quieres decir algo más antes? Tengo que picar algo, ¿no? Sí. Ya puedes ir para allá. Ahora tienes un minuto, Spurs, tienes un minuto, ¿eh? Estaba esperando una última. Ah, tienes un minuto ahora. Estoy grabado. Cállate, Polo. El primer pick del Rayo de Barcelona es… Dorsal 265, Gabriel Alejandro Cicero. ¡Ojo! Viejo conocido ha pasado por Porcinos, ha pasado por Ultimate Móstoles y su tercer equipo será el Rayo de Barcelona, el venezolano Gabriel Cicero. Todo tuyo, Gonzalo. Que además, obviamente, es un perfil que necesitaba el Rayo de Barcelona. Luego la salida de Monjil, un central de llegada, de pegada, de disparo lejano. Y era lo que intentaba buscar seguramente para esta Kings Cup. Gabriel Alejandro Cicero. Ahí está. La primera elección de Spurs. Pues que vaya subiendo representante de Pío, porque es su turno de negociar, de sentarse en la mesa. Vamos a ver si algún equipo le quiere hacer alguna oferta. Va Jurem Samper. Otro equipo. Empieza a correr el crono. ¿Qué tal? Pues Teo. ¿Tienes alguna oferta? ¿O lo tienes claro? Lo tenemos claro. Sí, lo tienes muy claro. Hostia, es increíble lo claro. ¿Hay alguien que quiere ofertar? Vamos a dar la oportunidad igualmente a los equipos. Si alguien quiere negociar con Pío para este tercer pick de la primera ronda. Creo que si no estaba pactado antes, va a ser que no. ¿Ha cambiado? Nadie quiere el pick. No, no ha cambiado. Hubiera sido el primer pick. Sí. Hostia. Está Rivers, ¿no? Conectada, supongo. No sé si la podemos saludar. No, no, para saludar, porque no la hemos escuchado hasta ahora. No sé si está bueno. Sí, estaba todavía conectada, pero... Bueno, pues Josep, todo tuyo. Adelante. Adelante. Vaya, vaya el amago. Vamos al nido al dorsal 172, Juanma González. Muy bien. Muy bien. A la pioneta, Juanma González. Viejo conocido de DJ Mario en Ultimate Móstoles. Fue jugador once. Y desde el draft, Pío le da toda la confianza. Perfecto, tío. Jugador de banda, jugador de llegada. Mucho gol. Y es lo que busca en principio en su primera elección. Eso es lo que no me querías contar, ¿eh? Qué calladito lo tenía, Juanma, ¿eh? Yo no sé cómo se pueden guardar los secretos. A mí se me escapa todo siempre. Que venga 1K al estrado, aquí a esta mesa de negociación, porque es su turno. Y vamos a ver si se va a mantener como hasta ahora y nadie quiere hacer ninguna negociación o tenemos sorpresas. Iñaki Aguirre Gaviria como representante de 1K. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Lo tenéis claro también vosotros o qué? Tenemos la estrategia perfectamente definida. Esto es que tenéis pick definido, ¿no? Pick definido. Bueno, hay algún equipo… Es increíble, ¿eh? Cómo la gente tiene el trabajo hecho, los deberes hechos… ¿Algún equipo quiere ofertar por el pick número 4 de 1K? ¿Ha cambiado el pick o es el que teníais previsto? Nos ha salido bien porque es lo que teníamos previsto. Era el primero que teníais en la lista. Sí, sí, sí. Así que el plan va perfecto. Iker lo tiene todo atadito. Bueno, pues adelante. Todo tuyo, aprieta botón. Vamos al lío. Damos la bienvenida a la familia de 1K, Iker Casillas y todo el equipo, al dorsal 108, Daniel Ruiz. Daniel Ruiz. Daniel Ruiz. Mucho estudio detrás. Mucho drag visto. Muchos vídeos vistos. Debería ver aquí. Daniel Ruiz a 1K. ¡Vamos! 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 Pues el siguiente va a ser Science con de Grefg, pero mientras se va preparando y subiendo, chicos, me gustaría que recordásemos en casa con qué puede… No, no, troncos creo. Sí, troncos, perdón. Troncos, Perchita. Me gustaría que recordásemos con qué puede negociar un presidente. Por si alguien se incorpora ahora al directo, si alguien se ha perdido algo o no le ha quedado claro. ¿Qué tiene un presidente para negociar aquí en la mesa? Bueno, sabemos que tienen cuatro activos, digamos, que son 40 millones. Aparte, también pueden ofrecer jugadores de su plantilla. Siempre, evidentemente, tiene que estar involucrado el pick del draft actual. Y también puede haber otros picks de este mismo draft o de draft del año que viene. Sí que la única condición es cumplir con las tres normas de no endeudarse, no quedarse con menos de ocho jugadores o no prometer picks de los que no dispones. Es que para eso tenemos a Gerard, Uriol y Óscar, pues para ver que todo esté bien y que ningún presidente haga ninguna triquiñuela que son de hacer un poquito las triquiñuelas. Van a empezar a correr los diez minutos de Perchita. Ahora sí, Perchita, los diez minutos empiezan. No, no, para esta primera ronda, en principio vamos a elegir. La segunda ronda ya tienes pensado algún acuerdo. Bueno, estamos tanteando, depende de cómo vaya este draft, esta primera y segunda ronda, pues en la segunda ronda sentarnos a hablar con alguien. Antes que nada. ¿Te han quitado el primer pick que tenías previsto? Eh, no, no, no. Hostia, se acojonan antes. No nos han quitado los picks. Por ahora… O sea, ¿estás contento? Sí, estamos contentos. El míster está contento. Así que… Si no se levanta tampoco nadie a hablar… Exacto, avisar antes que nada a ver si hay alguna… No hay ningún equipo por ahí con quien queréis. Una, las dos o las tres. Pues venga, va. Unos segunditos. ¿Nada, seguro? Por aquí tampoco, izquierda… No. Venga, adelante. Cotizadísimos los primeros. La camiseta, me lo ha dejado la camiseta. ¡Ay! Dale la camiseta conmigo. La camiseta, sí que la puedes tener. Tienes un minuto. Tranquilo. Tienes un minuto, Perchita, tranquilo. Cosas que pasan mientras nos hace la cabeza. Ahí vamos a ver ahora a Perchita ya con esa camiseta que va al atril para anunciar su jugador. Nuevo árbol. En esta ronda uno para troncos. A ver, que miren el apellido porque ahora se me acaba de olvidar de lo nuestro. Cuidado, eh. Directo. Ya está, ya está. 30 segundos. Nuestro pico uno será el número 212, Manuel Martín. Manuel Martín. Que es un nuevo tronco, una nueva familia la suya. Ahora veremos ya el nombre de árbol que se le otorga. Bienvenido, eh. Se lo tenemos. Y ahora sí que vaya subiendo TheGrefg porque es el turno de Saiyans. Verás tú que me equivoco. Que no, que no, que me acuerdo. Si no me acuerdo de un nombre, soy gilipollas. Dame la t-shirt. Es que ya tiene el crono. Qué bonita camiseta, joder. Qué bonita. Regresivo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Lo tenéis claro vosotros también o qué? Según mi míster, súper claro y no nos lo han quitado. ¿Tampoco? No, no. Esto es lo típico de no me lo quitan, no me lo quitan. A ver qué tal. Juega luego. ¿Habéis hablado con otros presidentes para pactar algo? ¿Habéis hablado durante estos días? Sí, hemos hablado, pero ha habido poco tiempo para hablar. Bueno, tenéis diez minutos, es bastante tiempo. O sea, que si hay alguien que quiera subir a negociar con Saiyan su pick… Exacto. Va a ser que no. No quieres ni verlo, ¿no? Es que veo además una concentración en las mesas como de… Sí, hay mucho trabajo. Sí, si esta mesa de negociación no funcionara y nadie negociara, ¿qué pasaría? Mejor, menos trabajo para nosotros. Nos vamos antes a cenar. Este formato cada año se va a complicar más, con lo cual poquito a poquito también está bien. Ya. Al final habrá alguien seguro. Ojo tú y yo. Tienes el botón aquí, si lo tienes claro, adelante. Música al estilo Jumanji que va… Cref. Este es el primer pick, ¿no? Bueno, Atril… Me pongo aquí un poco. El primer pick de Saiyans es el dorsal… 111, Alfons Serra. Alfons Serra. Nuevo Saiyans. El sexto de la plantilla del draft. Lo tenía claro Greg, vamos a ver si lo tiene igual de claro el representante de Kulti Esports. Por favor, que suba, que es su momento de negociar. A ver si abrimos ya esta mesa en este pick número siete. Yo no sé ustedes, pero a mí esta tranquilidad en estas primeras rondas me tiene preocupado. Es que es la primera ronda, pero es normal, ¿no? Es la primera ronda… Pero como son todos… No se quieren jugar todavía su posición… Es muy cotizado un primer pick de draft. Habría que hipoticarse. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Habría que hipoticarse? Sí, claro también. Sí. Sí, sí. Y tampoco… Hay muy buen nivel. ¿Sí? Hay nivel, ¿eh? La verdad que sí. Va a estar muy bueno. ¿Os han tocado alguno que os gustaba? Os han tocado, sí. Bueno, normal, gente ya se conoce, pero creo que es algo que también necesitamos y es lo que queremos. Perfecto. Pues si no hay nadie que quiera negociar con Kulti Esports… ¿Y el Saga tampoco? Nadie, ¿eh? Uno de Kunisport, dorsal 138, Sergi Gestí. Que se une a la familia de uno de los equipos que ha movido más el mercado. Este verano. ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! Por ahora, predominando nombres nuevos en esta… Sí, al final. Exacto. Salvo Juanma González, la mayoría de nueva elección. Vamos a ir con El Barrio, que es el siguiente en sentarse en nuestra mesa de negociaciones. Adri, por favor. Ahí lo tenemos. Elijo o elijo creer. Elijo creer, siempre. ¿Cómo estás, Adri? ¿Todo bien? Bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿De momento? ¿Cómo está teniendo el gráfico? Pues sí. La verdad que muy contento. El jugador que teníamos en mente no nos lo ha quitado ningún equipo. Joder, pero esto no puede ser, hombre. Para hacer estrategias diferentes, vamos a ver. Solo he sido sincero con eSports hasta ahora. O sea, eres el séptimo, ¿no? Octavo. Octavo. ¿Y no te lo han cogido los siete primeros? A ver, también habíamos hecho una predicción de lo que pueden elegir los otros equipos. Correcto. Pero le tenemos de primera opción y... A no ser que algún club quiera negociar conmigo, pero si no... Tú no quieres hacer ninguna oferta de nada, ¿no? Daré al botón. De momento no. A no ser que haya clubes que levanten la mano. No descarto nada, pero este pick lo tengo muy claro, lo tenemos muy claro en el staff. Pues adelante, Adri, tira para adelante. Bueno, como he dicho antes, en el barrio estamos muy contentos porque nuestro pick uno va a ser, se me ha olvidado el número, pero es Iker González. Pues Iker González, tira para él. Bienvenido, gracias. Claro. Vamos para allá. Bien, vale, bien. Vamos a ir. Vamos a ir. Efectivamente. Vamos cagados. Pues vamos con el pick número nueve, Ultimate. Por favor, es tu turno, DJ Mario. Para sentarte en la mesita a ver si corre alguna suerte, alguna negociación por aquí. Aunque ya solo quedan cuatro. Sí, por ahora todo tiene pinta que va a ser botón tras botón. Yo creo que esta primera ronda, sí, va a ser botón, botón. Deberes hechos de casa. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, el pick que hemos cogido luego no ha estado tan mal como pensaba. ¿Tienes claro lo tuyo de ahora? Sí. ¿Iba a ser Juanma el pick 1? ¿Eh? Hombre, el abrazo que ha habido, no sé si se ha visto, pero el abrazo entre DJ Mario y Juanma ha sido emotivo, ¿eh? Hombre, obvio. Nos ha tocado el mismo grupo y ya sabemos lo que va a ocurrir en el partido. ¿Qué tenemos, nueve minutos? No seas tan pesimista. Tienes nueve minutos, sí. No, estaba pesimista, pero luego mira, ya te digo, la ronda 3-4-5 no está tan mal como pensaba. Me ha tocado otra vez ahí atrás, ha estado ahí bien. La gente tiene que saber que los picks que están cogiendo ahora pueden utilizarlos también para cambiarlos, ¿eh? Por eso yo creo que los clubs están esperando a la segunda ronda y podrán utilizar los picks que están haciendo, o sea, los jugadores que están cogiendo ahora. Puede ser, puede ser. Los jugadores ya elegidos también son tradeables, digamos, ¿eh? Son intercambiables. Le pregunté a Perchita por el tema de Ian, hace una semana o así, cuando dijiste lo de los intercambios. Me dijo… Bueno, te lo cambié por Ubón. Y yo le dije, claro, agárrame esta. Porque… La mesa… Yo quiero mucho a Ian, pero a ver… El tema de millones hay diferencia ahí. ¿Cuántos equipos te han preguntado por Christian Ubón? Ninguno. Solo este. No se vende, así que… Bueno, pues si no hay nadie que quiera… Si Perchita la vuelve… Lo quiere volver a intentar, tiene la mesa a su disposición. Y también recordar que equipos que ya habéis escogido también podéis. Correcto. Sí, sí, sí. Es decir, si yo soy el barrio, por ejemplo, también puedo negociar por el siguiente pick, que sería el de Mario. No sé si… Pues Mario, adelante. Pinta que Mario va a elegir… Hay que darle ahí. Dale ahí. Está guapo esto. Pero funciona. Sí, sí. Mucha calidad aquí, eh. Esperando el minuto… ¿Cuánto queda? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Se me va! ¡Venga, va, va! Una posición que nos falta. 216, Víctor Vidal. Otro nombre nuevo para la Games Cup. Un nuevo miembro de la familia de Móstoles. En el split anterior estuvo plagado de lesiones y quiere, con estas nuevas caras, tratar de sacarse esa mala suerte que tuvo con las lesiones en ese segundo split. ¿Están listo? Puede ser el siguiente pick. Va a ser el de los hermanos Buyer, que he visto. No sé si se habrá visto en cámara que hacían estos cómplices con algún jugador. No sé si nos quieren decir con quién. Lo he visto, lo he visto. Mira una sillica, que tenemos tiempo. ¡Nada! ¿Es la peña aquí? Sí, bueno, en cada lado. Pregunta seria. ¿Cuándo os vais a sacar la medalla? Cuando gane otro equipo, si es que gana. Claro, vale. Ya está, tranquilo. Es que me respondes todo con mucha agresividad. ¿Te das cuenta? No hay que vacilarla. No, no, yo te he preguntado. Pero es que la pregunta también va fuerte. No, 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 para nada. Vas a hacer daño. O sea, ha pasado ya más de un mes y seguís con la medalla. ¿Os ducháis con la medalla también? No, porque destiñe. Ah. Lo hice una vez y… Y visto, eh. Nos han pegado. ¿Tenéis el pick claro o no? Clarísimo. Clarísimo. Yo os tengo aquí delante. Os he estado mirando. Ser sinceros. ¿Os han quitado algún jugador? No, teníamos miedo de que… Bueno, nos han quitado… Bueno, a ver. Teníamos bastantes jugadores apuntados. Obviamente desaparecen. Pero realmente esta que es la primera opción. Que algunos equipos ya tocaron. Estaba por hecho que uno de los dos nos lo iba a quitar. Y la verdad que contento. Muy contento. Sí. ¿Un requisito es que haya salido de fiesta con vosotros? Un requisito que va a ser un spoiler. Pero bueno, en verdad no puedes… A lo mejor no es un spoiler. Lo digo, hombre. Dilo, va. Dilo, va. Un spoiler. Un requisito es que es campeón de la Kings League conmigo. ¡Opa! 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 Hay celebración, hay celebración, eh. Hay celebración. Buyer es realmente una familia, eh. Así que creo que… Por mucho que alguien quisiese negociar… A lo mejor alguien quiere negociar por el título, ¿no? Sí. Nadie nos puede ofrecer nada por el título. Hacemos la… La pregunta de rigor. Parece que es la medalla, ¿no? Te vendes la medalla. ¿Alguien quiere negociar con los Buyer? Entiendo que no. No. No sea que salgáis agredidos. Vale, venga. Es el momento. Dale. Quiero, Eric, que no solo decir el nombre vale, sino hay que recibirlo como se merece, ¿no? Sí, ¿no? Venga, dale. Vuelve a casa, por Navidad, dorsal 150, Anthony Hernández. ¡Qué bueno! ¡Vamos! Y no solo campeón, sino que marcó uno de los goles de la final, uno de los héroes de la final, jugador 13 de Chris Buyer se convierte en el número 6. Vuelve a casa por Navidad. Vuelve a casa por Navidad. Ahí está, los de locos. Vamos ahí. Papá, de nuevo. Dale, dale, dale. Con el penúltimo pick con aniquiladores. Que estamos a punto de finalizar ya esta ronda 1, chicos, y de momento no ha habido negociaciones. Está guardando cartuchos. Y decir, por cierto, que Anthony fue un jugador que no estaba, o sea, que no fue elegido en el primer draft. En el primer draft no fue elegido. Lo llamó como jugador 13. Y hoy, de 11. Bueno, muy bien. No sé si se escucha bien. A ver, a ver. Está Juan conectado, ¿no? Sí, en representación de Juan y del míster. Decir que… Gracias. A ver si se oye ahora. ¿Mejor? Sí, ahora sí. Decir que lo tenía Juan y míster muy claro. Pero después de ver la mano de Mario Reyes, que sepáis todos los equipos que Mario Reyes está en negociación. A la venta, Mario Reyes, tú. Evidentemente, fuera broma, lo tenemos muy claro. Y vamos a por ello. Pues venga. Pues adelante. Si no hay nadie, adelante. Queremos dar la bienvenida a la familia de aniquiladores, al dorsal 110 Alejandro Ortega. Un nuevo jugador también en esta King's Cup. Nuevas caras que se van a ir sumando a la competición. Y que a partir de este domingo ya van a ser familiares. Y ahora sí cerramos esta Ronda 1 con el último pick. Que, bueno, no es un secreto para nadie, que va a ser porcinos con Ibai. A ver quién es el jugador que escoge Ibai. A no ser, vuelvo a repetir, que alguien… Viene con algo, viene con una carpeta. Yo sí, alguien ha negociado algo. Sí, sí, viene con papeles. Hombre, es que Juvenal, Joan Comte… Aquí se hacen mucho los deberes, eh. Se hacen mucho los deberes. Igual alguna oferta que mi… Bienvenido. ¿Qué tal, presidente? ¿Qué tal? ¿Lo de la carpeta es por algo o…? Los deberes. No, me lo anda así y… Para no equivocarte, ¿no? Sí, sí. ¿Lo tienes claro? Lo tengo claro. ¿Sí? ¿Te han robado a alguien? ¡Opa! 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 ¡Virgen! ¿Lo digo aquí, en Cristinini o cómo? Aquí, aquí, en el latín. ¿Aquí? En el latín blanco. Ahí, perfecto. Nuestra elección es número 58, Óscar Coy. Óscar Coy. ¡Fuera! 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 Ahí va. ¡Fuera! Ahí va, por ahí. ¿Están enfocándose, no? Pues ese pick cerraba esta primera ronda No sé cómo lo habéis visto Haciendo un repasito general de esta primera ronda Bueno, esperábamos quizá A ver si había algo de movimiento Esperemos también que en esta segunda ronda Ahora con ya un pick asegurado A ver qué nos deparan Estos cuerpos técnicos Que esta segunda ronda Recordemos también en casa Que es exactamente igual en funcionamiento Pero tendremos 8 minutos Que claro, visto lo visto A lo mejor no los necesitan tampoco A lo mejor tendríamos que poner dos Uriol directamente Bueno, veremos Si hace falta ya lo saben Yo creo que esta ronda Ya sí va a haber cositas Porque se han escuchado algunas cosas por ahí Al principio Y yo creo que aquí sí que va a haber algún carpetazo Así que sin más dilación Podemos empezar ya con el primer pick De esta segunda ronda Que es el rayo Así que vamos a ver si Spurs sube de nuevo Hay que estar atentos ya a posibles ofertas Ahora sí Ahora ya sí que sí Viene con papelito Ahora Spurs puede ofrecer a cualquiera de los 5 jugadores Que tiene en plantilla Más Gabriel Fichero Más cualquiera de Aparte de este pick Cualquiera de los 3 siguientes O millones O millones O pick 2024 De todo ¿Qué tal Spurs? Bien ¿Te está gustando cómo está yendo el draft? Sí Han elegido muy buenos jugadores Hay un jugador que nos gustaba mucho Que lo ha elegido otro equipo Que era el que iba a elegir yo ahora Ya ¿Me puede decir quién? El jugador 110 de aniquiladores Es cotizado, ¿eh? Buenísimo Está dolido, ¿eh? Está dolido que lo cocieran Era nuestro segundo en la lista Entonces Pero bueno Me queda el tercero aquí Lo tengo aquí A no ser que Quieras llamar a algún presidente Para un tacto O alguien que levante la mano Y oferte ¿Hay alguien que quiera negociar Por Gabriel Fichero? ¿O por otros jugadores De Rayo? Intuyo que no Está todo bastante claro Yo creo que veníais con los deberes hechos, ¿eh? Quiero hablar con Ibai ¡Opa! ¡Epa! Y Pues Ibai que Ibai que suba Que suba Ibai a Ibai, por favor La mesa de negociación Se va a acelerar la tientra cara De las negociaciones Ahora bien, ahora viene No os preocupéis Bueno, estrenamos la mesa Seis minutos y medio Se mira un buen ali Ojo que solo hay ocho minutos Ya aviso, ¿eh? No, no ¿Un ali que era? Se me ha caído esto, Albert ¿Se me escucha bien o no? Si no Bueno, ahí va Pruébalo A ver, ¿cómo estáis? ¿Qué quieres ofrecer? ¿Sputs? Mario Reyes Se ha dejado hasta el libreto anterior Todo tuyo, Martín Bueno, teníamos una negociación abierta con Ibai No sé si todavía Echendo pic uno De la segunda ronda o así Interesa Si no Es que no quiero decir el jugador Porque si no Si le metemos Se sabe que está dentro De una negociación Pero lo sabe Él sabe de qué estoy hablando ¿Sabes de qué te estoy hablando? Podéis escribir lo que traes en un papelito Podéis proteger la identidad del jugador en cuestión Escribiéndolo en un papelito Y deslizándolo aquí Solo este jugador por tu pick No, no, sí Ya se lo ofre A ver, a ver Pero para que la gente de la audiencia lo entienda O sea, tú estás ofreciendo O sea, el pick que te toca ahora Por un jugador de porcinos Bueno, estoy Antes lo hemos hablado Pero hemos dicho Vamos a negociarlo cuando toca Porque yo creo que es lo que hay que hacer Entonces Si ahora él está dispuesto otra vez Yo hablo con su staff Yo hablo con el mío Es un intercambio De jugador por pick Sin millones Ni nada, ni nada a cambio Sí Cinco minutos Quedan cinco minutos Tú puedes hacer una contraoferta No, no, no A ver, es interesante Lo que me había propuesto Pero Lo veo muy arriesgado Quizá añadir millones O añadir Le puedes meter más millones Más jugadores Es que los millones Se quedan en la copa No, no No, pero quizá Ibai, tú lo que quieres Es el pick y millones de Spurs Me refiero Es el primer pick de la ronda 2 Siempre hay como final Si estás dispuesto a ofrecer dinero Me lo pienso Pero el jugador que quieres Es diferenciar absolutamente Lo que pasa Que ahora me harás creer que no Para que yo baje la oferta Pero tú lo sabes ¿Qué te voy a decir? Es un jugadorazo Pero si no Si no estás dispuesto a hablarlo Yo millones no te voy a dar Si además sé lo que quieres El jugador 13 Traerlo más jornadas ¿Es así o no? A ver, una pregunta Sí, sí Puede ser, sí Una pregunta Para que la audiencia lo sepa También Como es un jugador Que tú estás muy interesado Y que lo has puesto encima de la mesa No es que Ibai se lo quiera sacar Encima a lo mejor Lo podéis decir El jugador Ibai Un jugador que él ha sacado Es propuesta mía Entonces, no es Bueno, Spursito Quiere que juegue en el Rayo de Barcelona Guti Uff Esa que es Guti Por el pick 1 Que tiene ahora mismo Spurs Tú tienes claro A quién escogerías Si tuvieras el pick 1 Ibai ahora mismo ¿Le quieres ofrecer algún millón Spurs? No voy a dar millones Puedes ofrecer más cosas Puedes ofrecer un pick De la ronda 3 O de la ronda 4 O de la ronda 5 O puedes añadir un jugador No, pero La ronda 3 Creo que es diferencial La verdad Es seguramente De las más diferenciales ¿Estás dispuesto a ofrecer Tu pick en la ronda 3 También Por Guti Además del pick Y de la ronda 4 A lo mejor O de la ronda 5 Algo de dinero Poco Es que Guti Para nosotros Es titularísimo Indiscutible Tres minutos Tiene que ser algo Que verdaderamente Merezca la pena Yo creo que tú Estaf lo sabe Y más con Zichero En el equipo Es la defensa soñada 2'50 Spurs, corre Esto se pone Esto me pone muy cachando Ibai ¿Sabrías decir Por qué cifra de dinero Aceptarías? ¿Qué cantidad de dinero Tendría que añadir Spurs? No lo voy a decir No lo voy a decir No lo voy a decir Están indicando Desde la mesa de Ibai 2 minutos 15 Spurs No, ya está ¿Qué? Negociaciones rotas, se acabó ¡Opa! ¡Opa! Ha apretado el botón ¿Cómo, cómo? Se va, se va Hostia, 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 es muy bueno, eh Igual es ese huevo de lo que me ha anunciado un jugador Es que como se han roto las negociaciones de golpe, eh Con lo bonito que estaba siendo, joder Polotelli hace gestos Jugador con el dorsal 159, Jero Martín Pues el primer pick de la segunda ronda del draft A punto de ser intercambiado por Guti Finalmente el staff de Porcinos señaló con una cruz Bienvenido Así que tenemos nuevo villano, el séptimo Y va por dos defensores zurdos el rayo Chichero y Guti Bienvenido a Dios ¿No le salió el segundo? ¿Sí? Pues vamos a ir con Gijantes Que también puede venir aquí Y vamos a ver si hay negociación Madre mía, qué interesante está esto El pick 1 fue directo Ahora, a ver Qué tensión, virgen Albert Ruggé A ver qué busca, Albert Me voy a sentar Para hablar un momento con vosotros Ah, también la tienes clara Sí Pero esto qué es Bueno, bueno, pero puede haber alguna opción En este tiempo Voy a esperar por si alguien quiere ¿Habéis llegado a negociar con alguien estos días? ¿O habéis sido la vuestra? No, mira, puedo decir Que el que hemos hecho, que es Carlos Sea nuestro pick 1 Por tanto, porque hemos elegido primeros La segunda opción Si nos quitaban a Carlos Voy a decir es Dani Ruiz Que se ha llevado 1K Y la tercera opción Es el pick que voy a decir ahora Saque muy bien ¿Alguien quiere ofrecer algo? Por ese pick 2 De segunda ronda A Gijantes Pues si nadie quiere Adelante, a ver El pick 2 De Gijantes Es Dorsal 5 Adrián Espinar Adrián Espinar También de Novedad, digamos Cara nueva Se une a la familia Que no va a tener Por cierto En esta copa A Gijantes Que vaya subiendo El representante De Pío Porque es el turno Del pick 3 De esta ronda 2 Adrián Espinar Por cierto 94 de media En el draft En las pruebas Buenos números Turno en mil ¿Qué es el turno? ¿Cómo lo tienes? ¿Claro o qué? Eh, lo tenemos claro Joder Sí Somos un poco aburridos Pero lo tenemos No, no, no Cada uno mira para los suyos Lo teníamos claro ¿Alguien quiere ofrecer? ¿Alguien quiere ofrecer? Todo bien, de momento ¿Todo bien? Tienes como muchas ganas ¿No? Hay como prisa No te lo van a quitar No, ya, ya Por si acaso Que no venga nadie Con una oferta Irrechazable O sea que Bueno, pues adelante Venga, va Se viene a la pioneta Adrián Escribano Con el 115 Adrián Escribano Otra novedad Porque es que Ya lo decían En este nuevo draft Hay muchísimo nivel Y muchos jugadores Que no Quieren dejar escapar Escuchaba ahí dejando El bienvenido a la pioneta Los siguientes serán Los de 1K El equipo de Casillas Escribano Mediocentro 30 años Era plena edad de madurez Plena edad de Que viene con el móvil No sé si hablando con Iker O con alguien del equipo Bueno Tomando decisiones Últimos mensajes Pero de momento Está saliendo bien Nuestro pick 1 Era Dani Y ha salido bien Y ahora Buscamos reforzar Otra posición ¿Pero esta consulta Es porque hay cambios De última hora? No De momento no Estábamos consultando Porque de cara A lo que viene después Sí que puede haber Algún movimiento Que ya nos está perjudicando ¿Ah, sí? Sí Pero bueno Hay todavía Cositas interesantes Así que nada Lo tenemos claro Lo tenemos claro El plan Sigues mirando al móvil Por si hay cambios Pero No, el plan está saliendo Como estaba marcado De antemano Así que nada Nadie Nadie oferta ¿No? Vamos a hacer un Here we go ¿No? Segundo pick de 1K Damos la bienvenida Todo el equipo Dorsal 201 Alberto Arnalot Otra novedad también Otra novedad Otro jugador Regina apuntado al draft Arnalot Bienvenido Bienvenido Que vaya preparándose Perchita Porque los siguientes Son los troncos ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Perchita Bien, bien, bien Está saliendo todo como Todo rodado Todo rodado Sí Sí Lo que nos gustaría Es hablar ahora Bueno, ahora no Si no, en la ronda de su turno Porque ahora no podemos Negociar una ronda Ahora puedes negociar Lo que quieras Pero tiene que incluir La cesión de la ronda En la que estás ahora De esta ronda Del pick actual Si con alguien llegas a un acuerdo Eso no significa Que no puedas usar el tiempo Ahora para hablar con presidentes No, no Creo que ellos ya saben la oferta Así que esperaremos a su turno Para cuando les toque a ellos Salir y plantearles la oferta Porque no va en relación Al pick este No, este pick va a ser nuestro Así que lo tenemos claro también Bueno, pues venga Hasta adelante Nuestro pick 2 Va a ser el número 164 Aitor Vives Aitor Vives Ex de Ultimate Móstoles Fue jugador número 12 Bienvenido, eh De nada Y parece que gustó a Perchita Y dejó muy buenas sensaciones Con Ultimate Móstoles Y el equipo botánico se lo lleva Pues vamos con TheGrefg Science Vemos que el conteo ahora es de 8 No de 10 Si, deberían pero Porque han pedatismo Voy, voy Ojo, que pinta negociación, eh Yo creo que pinta que les acaban de quitar el jugador que quería Tienen que reaccionar Perdón, eh Buenas, buenas, buenas Ya estoy por aquí ¿Qué hay dudas? Eh, hay propuestas Opa Pues no tienes mucho tiempo, es 7 minutos 15 Quiero llamar a un presidente a negociar Correcto, ya puedes decir el nombre rápido No, no, pinta No, 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 esto no es para negociar Eh, me gustaría llamar a negociar A el presidente de Ultimate Móstoles, DJ Mario Allá atrás Opa, opa, que Mario no sabe A ver, no se lo esperaba, eh Si no queremos, pues no queremos Ven aquí, corre, corre No hay problema Rápido, porque si hay un acuerdo El tiempo sigue conmigo Mario rápido Se le ha subido el ischio ahora Pues no le interesa La tiene él, no te jode Mario desfadados A ver, ¿qué le...? Mario, no estés triste Qué pesado ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eso, eso Pierde más tiempo Siéntate ya A ver, 6 y medio Que si no te quieres sentar No te sientas, eh Mario, o sea, no te haces indignado A ver Mario, Mario Hay un jugador Que tienes entre tus líneas Que ya jugó en Science Y nos gustaría que volviera Al igual que ha vuelto A Leish A Móstoles Sí Es un tal Feliu La ratita Feliu Qué bueno es, eh Puede jugar en tantos sitios Me gusta mucho A ti también Qué bueno es Te deja la vida Me gustaría ofrecerte Mi pick Por Feliu Y recuerda que en breve Piqueas tú Entonces tenderías Dos prácticamente seguidos ¿Qué te parece? ¿Lo quieres hablar con tu staff? Lo hablaré con el staff Pero Feliu no está a la venta Vamos a ver Dame un segundo Todo tiene un precio Todo tiene un precio La estrategia de negociación de Mario Es la indiferencia Es que se la pela Paso No se la pela tanto Pero parece que sí Vamos a ver a Mario Hablando con su equipo A ver Va diciendo que sí con la cabeza Está diciendo vale Y intuyo Que va a volver con peticiones Puede ser que vuelva diciendo Diciendo no directo O pidiéndome que me hipoteque Así que veremos Has previsto una potencial Solicitud de DJ Mario Por millones Preferirías dar millones O futuras rondas O rondas Hablaríamos de millones Pero los millones Son los millones Cinco minutos Vale Mario no me está gustando Este contador Es de los pocos Que no me dan risa El contador Contra el contador Es Vaya No hay buenas noticias Para Sion Vamos a ver qué tal Dice Feliu no vale un pick Esto Significa que vale algo más Lo que yo entiendo Por sus palabras Feliu no vale un pick Vale más de un pick O Feliu no vale un pick Porque vale un pick Y otras cosas Va a consultarlo Básicamente que Que no está a la venta ¿Quieres ofrecer algo más Por si cae? Tenemos Mario Para la futura competición 40 millonazos Pero no te voy a dar Ni uno perro Con Ter y Jan ya En esta liga Dame la camiseta Por favor Qué negociaciones más Con un final tan violento Es una cosa No hay contraofertas No hay nada Se levantan de la mesa De golpes Se arranca Todo de golpe ¿Te imaginas el general Que Joan Laporta Dice Le lleva a alguien perro Porque se quiere Quedarle contigo Bueno Nuestro segundo pick Es el dorsal 114 Dani Linares ¡Opa! ¡Espurs! La cara que ha puesto La cara de Spurs Ex jugador del Rayo de Barcelona De hecho fue jugador 13 Empezó debutando Con tremendos golazos Se entienda Se lo lleva a Grecia Dale Esta, esta Y eso que fue MVP En esa primera jornada En la que Bueno Destrozó Más que draft Por el tema de referencias anteriores Tami Liñares Más que mirarlo en el draft Lo, 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 lo... Estamos aquí desde pick número 7 Tami, Linares Hostia, el chat está contento, loco El chat está contento Tengo que pelear Otra vez Martín Posse ¿Cómo lo tienes, mister? Muy bien, muy bien ¿Clarísimo también? Sí, súper claro No das opción a nada No, lo tengo bastante claro Es lo que quiero Es lo que nos faltaba Pues si no hay nadie, ningún equipo Que levante la mano Vamos para adelante Pick número 2 para Kunisport Número 20, David Sánchez David Sánchez De hecho, Kunis no quiere negociar Porque ya negoció hace un mes Y bastante, y lo suficiente Vaya preparándose Adri Con el barrio Delantero de fuerza 31 años, experiencia Y también que viene a aportar a la causa de Kunisport 84 de media en el draft Las pruebas, digamos Están hablando, ojo A ver, el barrio Ojo que se viene Lo arroita mirando mucho Están con dudas Y ya sabéis que ante la duda Tenemos tiempo, tranqui Impacto Impacto ¿Se levanta a la camiseta? ¿Se vuelve a sentar? ¿No te quieres esperar esto? Sí, vale Carías De los que más ha tardado en subir Más de un minuto Esperando por su entrenador Es el que tendría la última palabra Tapando ¿Qué está haciendo? Tapa para que no... Sí, bueno, dudar Están haciendo lo que está haciendo Es dudar Vale, vale Vale, vale, ya está Aquí en Yaman 126 Ojo, que se ve el móvil Cuidado ¿Y así? ¿Qué tal, Adri? Muy bien ¿Hay dudas? Eh... Sí ¿Por qué? Porque quedan jugadores Bastante buenos Quedaban tres o cuatro muy buenos Y bueno, a ver las necesidades del equipo Un poquito Pero hemos estado de acuerdo los tres Hemos dudado un poquillo Porque el hecho tranqui, que hay tiempo Quedan cinco minutos todavía Es una decisión importante Y la hemos tomado Y la hemos tomado a no ser que algún presidente quiera negociar Quedan cinco minutos No tiene pinta, Adri Lo ha dejado tanto ¿Nadie? ¿No? Pues ahora me voy a esperar los cinco minutos Venga, va, voy a mear ¿Te quieres tomar un café? ¿Te pido un café? No, 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 voy a... Venga, va ¡Venga, va! Pick número dos Del barrio Torsal número Creo que es 126 Gabri Vidal Gabri Vidal Se suma la familia del barrio Medio centro, 28 años 79 de media en las pruebas Evidentemente sí Sabéis que es un número orientativo Pues el siguiente turno es del Móstoles Así que Mario, por favor Antes lo llamaron a él Ahora a ver si él llama a alguien Está mirando, está mirando Se está riendo Estoy cachondísimo ¿Por qué? Porque sí Porque estoy cachondísimo ¿Tenías a no de cerca o es otra cosa? No, no, está en la grada Está en la grada ¿Qué pasa? Ya lo has visto Ya lo he visto Ya lo he visto Vamos a aprovechar para mostrar Todos los jugadores que hay Dale, dale Porque hay muchos Hay mucha calidad aquí Mario dice que ha visto El jugador en cuestión Y hay que tener vista Porque son muchos todavía Los que quedan Ya quedan picks Mira, mira, mira Qué calidad, qué calidad Dios La tienes muy clara, veo, ¿no? La verdad que las dos rondas Están yendo como esperábamos Así que muy bien Yo lo tengo claro Venga Adelante Esa música Qué contento estoy Qué contento estoy, la verdad Pensábamos que nos lo iban a quitar Vuelve a la mostoleta Dos al 19 Dani Martí Dani Martí Efectivamente Vuelve a la mostoleta Vamos, vamos Central Central Alasco fue jugador número 12 Ya te la conoces esta Pero bueno Segundo pick De DJ Mario Vamos, hostia Otra vez Se une a Bañuls y a Seúl La línea defensiva 40 años Jugó gran parte de este split De hecho Sustituyendo en gran parte a Fichero Sí Pues aquí tenemos a los X Buller Los hermanísimos Que ya están subiendo Porque saben Que es su turno Ojo que huelo Huelo Hay un papelillo por aquí Alguien se ha dejado un pick A ver Creo que sé quién es A ver el papel Mira, mira A ver si esto se la apela Mira, a ver A ver si rascó algo A ver la papela ¿Cuál es su número de teléfono? Creo que es Martí Con el nombre de Fichero Puede ser Martí, tío Poquito, ¿no? Viene corriendo No tiene ni vergüenza ¿Quieres aprovechar Y sentarte, Martí Para ofrecer algo o qué? Te ofrecemos un playoff, Martí Opa Pues nada La verdad que Es que da rabia Porque todo el mundo Dice lo mismo Pero es que yo creo Que ninguno miente Nuestro pick número uno Era Anthony Y nuestro pick número dos Va a ser esta elección Escuchadme una cosa O sea Fue clave Creo yo El movimiento De fichar a Beguer En el mercado Para ganar la competición Seguro que no queréis Hacer alguna operación De estas a última hora Lo haría para fichar A Beguer Pero es que lo tengo yo Buena respuesta Ante la duda Ya sabes Si alguien tiene 150.000 euros Yo le vendo a Roger Carbó ¿Cómo? O a Pablo Beguer 150.000 euros Me da igual ¿Mismo precio? Pero 150.000 euros De los de De los auténticos ¿No? Ah, de los auténticos De los otros Por Bitcoin También se puede Se los han ofrecido Y después se han tirado Para atrás No han llegado Las ofertas a tanto Pero ha llegado A un precio bastante alto Esto en teoría Sabéis que no es legal Al menos no lo digáis Delante de la cámara ¿Sabes? No, pero es que no es así No es así Tenemos la certeza De que no va a pasar Me venden un boli Claro, correcto Un boli Y 150.000 euros Correcto Y Hacienda Y Beguer ya de paso ¿No? Toma Antes que nada Vemos al staff de Ibai Reunido No sé si es porque Quieren proponer algo O si es que eso Lo están decidiendo O estarán espiando Por ahí Yo que sé Hostia, la verdad es que Están espiando Cuidado Están espiando Su segundo entrenador Vale, vale, vale Tablet incluida No lo hizo muy bien Porque tengo el pick 1 Y el pick 2 Cuidado porque sí No me lo ha quitado nadie O sea, que da más el tren Vamos a elegir Venga, va Yo lo voy a elegir Pues, bueno Digo yo el dorsal Con el dorsal Número 22 Sesc Glutet Bienvenido, pa Se esc Glutet Se une A la fullerneta Nuevo macaco Bienvenido Bienvenido jefe Lo vamos a pasar bien Ponte ahí Ponte ahí en medio Ponte en medio Ahí está Ahí queda Hasta luego niño Vamos para allá Pues que vaya subiendo El representante De aniquiladores Que son los siguientes En piquear ¿Cómo ves aquí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué queremos hacer? ¿Hacemos el...? ¿No? Se lo están pensando Ya están cerrados Ya están cerrados Creo que su mesa no se mueve Uno es Marc Torrejol El año pasado hizo... Bueno, ni pasa a perder Que sigan Están roleando Ahí va Que no suba Mario a la mesa Que lo mejor se os pase el tic Más atrás o más abajo No me digas que lo tenéis claro No es que nos ha probado ningún tic La verdad Estamos Bastante Bastante satisfechos Hemos modificado Alguna cosita Porque La elección En el primer pick Pensábamos que no la tendríamos Ha sido Una bendición El poder tenerlo Estamos muy contentos con él Y esto ha modificado un poco La elección del segundo pick Pero que estáis contentos En líneas generales Muy contentos Una noche electoral En la que todo el mundo gana esto Sí Aquí nadie pierde Yo creo que el míster y Juan Nos acaban de decir Que bueno Que hemos sido afortunados Y después habrá que demostrarlo Correcto Pues ahí tienes Venga, abajo Nos hace especial ilusión Contar con un killer Contar con el dorsal 107 José Ruiz José Ruiz Y por cierto Los dos números más altos De media De media Sobre todo Eloy Pizarro Que está aquí Todavía no lo han llamado Todavía no ha sido llamado ¿Eso qué tiene eso? 98 de media Casi, me dicen Casi Casi Ruiz O Ruiz completo Es el apodo Por el que todo el mundo le conoce Y el último de esta segunda ronda La última negociación Vamos a cerrar ya esta ronda 2 Con efectivamente el último pick Ahí vemos a Ibai con Porcinos Que son los encargados de cerrar esta segunda ronda Y vamos a ver la última negociación Que puede o no haber Se está levantando Perchita Que quiere hablar con Eloy Antes de que presione el botón ¿Cómo? 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Bueno, si llega a Eloy no da igual Llegar a la última ¿Qué ha sido eso? Perchita, no te vayas Ya no te vayas Perchita Voy, voy, voy No, no, puedes decirlo Ibai Tranquilo ¿Qué es Ibai? ¿Tú dices tu pick? Por si acaso Dorsal número 135 Nicolás Santos Nuevo porcino Nicolás Santos Nuevo porcino Delantero Noventa de media Veintitrés años Una buena bestia Una buena bestia Pero ahora hablaremos con Perchita Vaya cobra Un ochenta y cuatro Bien alto Un segundo Ibai, no sé si Ibai no quiere escuchar Pero Perchita, quiero saber ¿Qué ibas a ofrecer? ¿O que habíais pactado? Os digo una cosa En el tercero, cuarto y quinta ronda Tenéis un minuto Pero también se puede llegar a pactos ¿Eh? Aviso ¿Ah, sí? ¿Hay pactos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿De cuándo...? ¿Cómo lo pasas? 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 ¿Tenéis un minuto? No, no, iba a plantear una oferta La verdad es que no estaba confirmado al 100% Ellos tenían dudas Nosotros también hasta la última hora Y también viendo cómo ha ido el draft Nos encajaba La oferta que íbamos a plantearles Pero bueno, que ya está No se han atrevido al final Ellos ¿Puedes tirarla la oferta? Bueno, no La oferta era No voy a decir nombres Pero era un jugador de su equipo Y nosotros estábamos dispuestos a A dar dinero A dar dinero No, no, sin jugador nuestro A dar dinero y varias rondas No, pero varias rondas del draft ¿Varias? ¿Varias? Pero no puedes decirlo Porque se han propuesto a tuya hacia ellos No, porque ya no Bueno, ya no se puede hacer Así que Bueno, bueno Y acababa aceptando la oferta Se conoce y ha preferido Yo creo que si llega a estar aquí Cinco minutos Acabamos haciendo oferta También a mí me hubiera calentado Hubiera ofrecido más Lo que tenía aquí escrito Te han puesto los límites Sí, sí Yo le he puesto los límites Y le he dicho Si me pide cinco kilos más Se los voy a dar igualmente Y iba a darlos Pero bueno No pasa nada Esperaremos Bueno, pues nada Perfecto Bueno Pues cerramos oficialmente la ronda 2 En teoría la última donde se podía negociar Pero Gerard Nos has abierto aquí un mundo de ilusión y fantasía No, para nada Tienen un minuto en teoría para anunciar a sus picks Pero si ese minuto lo quieren aprovechar Para sentarse rápido y venir con un acuerdo No vamos a ser nosotros los que vamos a decir que no Ojo, esto es muy importante Presidentes Prestad atención un segundito Porque claro Esto es una noticia nueva Que tenemos también nosotros aquí Si alguien quiere En lo que queda detrás Ya directamente Hacer algún tipo de oferta Negociación Ofrecer algo Tienen un minuto Eso sí Porque estas rondas ya están a minuto La puerta está abierta No sé si me han escuchado mucho Porque están como Claro Que nos presenten ya la propuesta Y Pero sí, sí Si lo tienen pactado Pues si hay algunas ofertas así De última hora Se hablarán Digamos por fuera Y se llegará el pacto aquí Por ahora el comisionado con poco trabajo Por ahora Oscar se está frotando la mano No lo digas muy alto Que si no Bueno pues yo creo que hemos dejado unos segunditos Por si alguien quiere preparar Alguna oferta de última hora Porque como decíamos con este minuto Es que ya tiene que ser algo pactado Algo súper rápido Algo que tengan ya Vamos Hemos medio hablado Pues sin más dilación Vamos a empezar esta tercera ronda De nuevo con el Ray Así que Spurs Ha tenido muchísima suerte Si no Cien por cien Es casi como una ronda dos En el fondo Sí ¿Ha faltado un Arling? No tienes que darle Spurs No hace falta darle Simplemente subir Alatriz directamente Y si alguien quiere decir algo Que sea rápido Hablar o levantar la mano ya Nadie Nadie me quiere comprar el pick 145 Paul Román Pues un nuevo villano El tercero de este draft Paul Román Ha escuchado un gol Y por lo que le se llevó la mano a la cabeza Defensa 24 años 80 de media En todas las estadísticas vendrán Con lo cual jugador muy versátil Pues vamos a ir con Kunisports Que es su minutito En esta ronda tres Y ha abierto también a negociar Realmente son bien el camino Hacia el atril Porque una vez llegan Todos los caminos Llevan a la quinta Pick número 3 Jugador número 4 Alejandro Mejía El número 4 del draft Alejandro Mejía Defensa 25 años Durdo por cierto 1,83 77 de media Número 23 God bless Eribo Tenemos delantero 26 años 1,78 De hecho En el draft Volaba La camiseta La camiseta La camiseta de porcinos Y creo que la foto Sí Oye, estará spoiler ya Que se vayan preparando los fuyer Que les toca fuir Que se vayan preparando los fuyer Que les toca fuir Ya venía con el poracito Tío, bienvenido Pelo rosa Camiseta rosa Que esto vaya sabido Quiero, eh Quiere saludar Sí Estás encantado Bienvenido a la familia Corre, corre Javi Erika a buscar la camiseta 40 segundos 162 Carlos Omavego Omavego Carlos Omavego Ex de troncos Por cierto Lo trajo Perchita Aquí a la Kings League Delantero 28 años Viestro 79 pero con Buenos números Buenos números Un ataque en colocación Vamos con Móstoles Con DJ Mario Se sube la Móstoleta Papel Dorsal 104 Aleix Martí Nuevo miembro De la Móstoleta Nuevo jugador Para el equipo Del mario Para En la Kings Cup Recordemos Formato de 5 partidos Cuartos Delantero 18 años Zurdo 1 Un 88 de media Vámonos Le toca al barrio Recordar que Gerard Piques Ha sacado unas ofertas De la manga Con lo cual En cualquier momento Bueno La portería en el barrio Siempre ha sido un sitio Muy especial José Juan Sergi en el segundo split Que fue el mejor portero De la Kings League Así que Le damos la bienvenida Al nuevo portero del barrio Dorsal 209 Gerard Vacas Gerard Vacas El nuevo guardameta Que defenderá La portería del barrio Vamos Vamos José Juan Sergi Aguilar Y ahora llega él Vaya responsabilidad 18 años Metro 77 Jugador muy joven Gijantes Te toca El pick 3 De Gijantes Dorsal 57 Nil Ayats Nuevo jugador A la familia Vaya preparándose Uno cae El representante Del equipo De Iker Casillas Min payas Medio 25 años Burdo Bien Iker Bien No bien tú Jerry 1K No podía ser otro El dorsal Uno Albert Dalmau Albert Dalmau Se une a 1K Defensa Defensa 31 Años Y aunque tiene Aunque es defensa Tiene mejores registros En ataque Que en defensa Vamos con Dorsal número 154 Pablo Fernández Pablo Fernández Medio 27 años Diestro 1.69 De altura Dalcrack Bienvenido Destacó En ataque 68 de media Posición en la que El cuerpo técnico De Sainz Ha considerado Que se debe sumar Para aportar En este próximo Termino Bienvenido Vamos con Los troncos Y Perchita Ha salido bien Igual Vamos a pillar Lo que queríamos Este pick A mi me hace Especial ilusión Es un jugador Que ya ha estado En la Kings Que creo que Lo ha pasado mal Y creo que Quiere dar Su mejor versión Así que Otro jugador Que para este split O para esta copa Volverá a casa Sergio Sánchez No sé su número Pero Sergio Sánchez El cívico Vuelve Sergio Sánchez Después de destacar Con los troncos Y en este segundo split Con ultimate Las lesiones Sufrió una lesión importante Con lo cual Vuelve a los troncos No solamente Vuelve Edgar Álvaro Casas Sino que vuelve Sergio También Cada vez Se parece más A los troncos Del primer split Y todavía quedan rondas Pues vamos a seguir Con aniquiladores Así que el representante De Juan Que suba Y a ver Que sigue No hay No hay que decir Muchas palabras Para nosotros Le tenemos mucho cariño Repescamos Al dorsal 229 David Alba Vuelve Vuelve El hermano Jordi Alba David Alba Ya era aniquilador Se queda David Alba Un ratito Un ratito Que tuvo muchos minutos Sobre todo en esa fase final En la labor de ataque Sian en el primer split Aniquilador en el segundo Y vamos a cerrar la ronda número 3 Con los pollitos Con Pío Ella de hecho Se pueden quedar Bueno Pío recupera Un gran jugador Para la quince Que es a Giovane Ferino A Gio Gio Ferino Sian en el primer split De Móstoles en el segundo De Pío en el tercero No se queda en la quince Y de hecho Josep No te vayas Porque ya puedes Aguilar al siguiente Espérate Espérate Conmigo ya Y como nos toca de nuevo Nos llevamos también A John de la Cruz Y John de la Cruz Se sumará junto A Gio Ferino Venga Vamos Vamos Y esto lo hemos hecho Porque era el último En la primera ronda Y Pío era el primero En la cuarta ronda Para que quiera todo el mundo En casa también Porque ha escogido dos centros Vamos a ir con esta ronda 4 Seguimos Y en segundo lugar Con el segundo pick Tenemos a Sianz Que recordamos Que están las negociaciones abiertas Que bueno Pienso que en cualquier momento Si algún presidente Quiere hacer algo No se ha visto en directo Pero se han ido De recta Ya, ya, ya Se han ido a la zona de vestuarios Para que no le escucharan No le llegan Ostras Dani Romo Con la libreta Vale Alfalle y Romo Se fueron a la zona de vestuarios 40 segundos Para que no les espíen Que están los espionajes Si se acaba Se irían al final De esta ronda El tema es que en la 15 Hay cámaras en todos lados O sea que Salvo en el lavabo Hay en todos lados Bueno, bueno Espérate Dorsal número 12 Albert Ginel Albert Ginel Medio centro 24 años Diestro Segrad 32 De media Bienvenido El armador de juego Que va a tener ahora Sainz En teoría Los Sainz ya tienen A su peligro Físicamente Similar a Galván Pues vamos a ir Con el tercer pick Porcinos Dorsal número 12 118, David Cárdenas. David Carreras. Nuevo porcino. Defensa de 38 años. Diestro, metro 83. Increíble defensa y colocación. 75 de media. Con la salida de Ruggeri, tiene que buscar también opciones de defensa porcinos. Ultimate Móstoles. Es tu turno, Mario. Bueno, a ver, ya quedando menos. Hemos tirado aquí por media alta, por un toti. Número 66, Eloy Pizarro. Ahora sí, 98 de media. Eloy Pizarro, la media más alta del Zaraf Tuntotti. Efectivamente. Cabina, este cabina. Y varios cienes. Defensa, pero claro. 90 en talento, 100 en lo resto. O sea, que imagínate. 20 años, diestro, metro 86. Es el turno ahora de Kunisports. Jugador número 123, Jordi Martínez. A Kunisports se suma, Jordi Martínez. Delantero de 28 años. 1'76, diestro. Me aporta más cualidades. Y a ser el encargado de recibirlo a los 10 de Fran Hernández. Efectivamente. Y ahora el siguiente pique es el del Rayito. Torsal 130, Isaac Maldonado. Nuevo villano. Isaac Maldonado. Medio, 33 años. Jugó en el Terrassa. Siendo de Terrassa me lo sabré. Grandísima carrera en el fútbol catalán. Bienvenido. Currículum similar al de Velillas, ¿no? Por corrido en el fútbol catalán. Pues nos vamos ahora con 1K. Vemos a Andriy Contreras yendo a la mesa de Sayans. Vemos a Andriy Contreras yendo a la mesa de Sayans. Albert Ruiz. Se suma 1K delantero, 28 años. Sí, es un delantero que puede ayudar. Tuvo una puntuación de 90 en labores defensivas en el draft. Así que interesante lo que puede ofrecer este jugador el equipo morado. Jugador muy completo. Veía mucho movimiento, ¿no, Albert? Aproves. Veía mucho movimiento por ahí, ¿no? Pues vamos a ver qué jugadores cogen en su turno los troncos. Que ahí vemos ya a Perchita. Subida latina. Jugador 103, Alex Guedo. Un nuevo tronco. Defensor, 24 años, metro 81. Y que habrá que ver si adopta, si asume algún nombre de árbol que ya existe o tendrá uno nuevo. Al no haber conseguido a Ian, tendría que reforzar la defensa. Sí. Pues turno para Gijantes. El PIN 4 de Gijantes es dorsal 26, Edu Saavedra. Vamos, otra cara nueva que se suma a la Kings. Edu Saavedra. Medio centro, 26 años. 1'69. 70 de media en el draft. Vamos, ya. Aunque medio defensivo, destacó mucho más en defensa que en ataque. Una posición en la que Gijantes tiene que reforzar porque ha salido de Jordi Ross. Ahí veíamos a los Buyer que son los siguientes en escoger. Pau Yastari, número 147. Bienvenido, papá. Defensa de 22 años. Vamos para allá. Zurdo. Se suma a la Buyer Neta. Importante incorporar a Zurdos. Y así lo demostran los Buyer. No, no. Justo. Está bien. Vamos con el siguiente. Aniquiladores. Otro miembro de la familia que regresa a casa. Joel Maca Dorsal 230. Se nota, se nota que Aniquiladores sería un tremendo equipo, una tremenda familia. Joel Maca, Carulla, Maca, vuelve, Zurdo, Aniquiladores. Confía en la continuidad, Verlita. Quiere tener regularidad en el proyecto. Se queda. Es grande. Y esta ronda, esta cuarta ronda, la va a cerrar el barrio. Big 4 del barrio, Dorsal 31, Xavi Liebanas. Y así cerramos la ronda 4, con Xavi Liebanas. Medio. Y seis años. Muy buen ataque. Barrio, ya sabemos que siempre ha apostado por jugadores muy ofensivos. 76 de media. Pues nos queda una última ronda, chicos. La ronda 5. Que la empezaron los troncos, ahora subirá Pertzita. Pero antes volvemos a recordar, si alguien quiere hacer algún tipo de oferta, ya que están las plantillas más completas, ahora que tienen más jugadores, algún pacto, alguna cosita, vamos a dejarles unos segundos, ¿no? Si quieren preparar algo, no sabemos. Sí, porque hemos visto un par de movimientos aquí por detrás. Y vuelve a repetirse de un movimiento de hace rato, ¿eh? Quiero ver a Juana Roita y Adri Contreras acercándose a hablar con Dani Romo, por quizá un backtone, por ese último pick. Están… Llevanos muy rato. Sí, sí. No sé si puedo ir incluso a acercarme. Vete, vete, micro, nos enteremos. Voy a hacer de Navarrosa. Voy a hacer de Navarrosa. Voy a hacer de Navarrosa. ¡Alberrosa! ¿Qué tienes dos? Ahora, ahora. ¿Hay algo que se pueda saber aquí? ¿Hay algo que se pueda saber? No, que no, que no. No, 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 no. Como sé, espera. Yo me, pues quizá me voy, que si no asusto más que otra cosa. Vas a salir con la tabla en la cabeza. No voy a decir nada, ¿eh? ¿Te han visto eso? Asusto más que ayudo, me parece. Es la tercera vez, Cristinini, al ver que se ha ido el barrio. Primero fue solo a Adri. Ahora ha ido Adri con el míster. Es la tercera vez, mientras estamos en todos. Las tres veces. La tercera vez a Science, ¿eh? Aquí se cuecen cositas. Hay algo que quiere Adri y no sabemos qué es. Si va contando insistencia es porque quiere algo. A Grefg está como, bueno… Se está frotando las manos. A ver qué pasa. Disfrutón. Disfrutón. Grefg confiando en… Su staff. Es que es el último barco, Sarpa, ¿eh? No lo ven. O sea, que hay que ponerse las pilas. Los demás presidentes, es que es la última oportunidad. Última ronda. Y es muy, muy, muy importante esta última ronda porque Sake va a cerrar ya los equipos. Bueno, podemos empezar la quinta. Sí, vamos a empezar. Y tener el tiempo que tengan. Pues la empezamos. Sería de un minuto, ¿eh? Para que decidan. Realmente sí tenían ese minuto. Lo que pasa, bueno, hemos querido pues darle ahí un poquito, ya que estas primeras, la ronda 1 y la ronda 2, lo han utilizado mucho los minutos. Pero efectivamente hay que ya volver ahora sí, chicos. Hemos sido demasiado buenos, pero tenemos que empezar esta ronda 5. Así que, Perchita, tú vas a abrir el queso con el primer pick. El último pick de troncos va a ser con el número 53, Vicenç Oromé. Gracias. Vicenç Oromé, nuevo tronco. En principio el último. Delantero de 19 años. 86 de media, metro 84, diestro. En principio cierra la plantilla de los troncos. Pues seguimos con Kunis Borgs que va a hacer el segundo pick de esta última ronda. Ya empezamos a ver jugadores también sentándose en la mesa. De plantilla actual ya empezando a conversar con sus nuevos compañeros. Bueno, pues el que haya algún trade de última hora. Para cerrar, jugador número 65, Jordi Abelló. Jordi Abelló. Defensa de 23 años. Tiene una media de 61. 1,82 metros. Toma. El último pick de Kunisports. Y ahora veremos qué está pasando con Adri porque es el turno del barrio. Es el más activo el tema. ¿Hay Pac-Tow? No, no, no. No han querido Pac-Tow. Pero aún así vamos a fichar un cuadrazo ahora. Dorsal, se me ha olvidado el dorsal. 38 creo. Lasha. Ahí está Lasha. Sí. Es ahí. Bienvenido. Una poquito ahí. Masha Vasvili, por cierto, también georgiano. Delantero. 21 añitos. Para él, 80 de media. Le saluda Iránima Temo, Corcotasvili. Y Georgia presente. Georgia siempre presente aquí en la King's Cup. Pues vamos con Ultimate Móstoles. No sé si tienen los salos, ¿no? Bueno. Here we go. Vamos con... Vamos con... 237. Kilian Honorato. ¡Buenos! Fue por fino en el primer split. Del barrio en el segundo. Qué verdad. Y ahora se sumará la postoleta. Otro equipo más. Kilian Honorato. Delantero, referente. Ofrece mucho en la rotación de los equipos. Cuando buscan un 9, presencia en el área, fortaleza. Y conoce a la perfección el torneo. Sustituirá a Gioferino. Sí. Perfiles muy similares, ¿eh? En cuanto a movimientos y demás, similares. Pues seguimos con el quinto pick, que es para Science. ¡Buenos! ¡Buenos! Como que se devolvió, ¿eh? El dorsal, 131. Jan Coca. Jan Coca. El último pick de los Sainz. Medio, 19 años. 80 en ataque, 68 de media. 1'65. Crack que se llevan. Los Sainz. Y le siguen los Buyer, que van a hacer el sexto pick de esta ronda número 5. Vamos con dorsal 217, Alex Romero. Alex Romero a la Buyer Neta. Bienvenido, niño. Se suma al actual campeón de la Kings League del segundo split. Portero, por cierto, de 25 años, metro 87, hará la conferencia a Capi. Y rápidamente, detalle no menor, no nos olvidemos que muchos jugadores que han sido pick 4, pick 5 de esas rondas, en split 1 y split 2 han rendido muy, muy bien en la Kings. Pues ahí veíamos a Spurs. Pues ahí veíamos a Spurs y es que es el turno del rayo. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Ahora sí. Dorsal 268 por lechuga. Vamos. Vuelve a la Kings por lechuga. Las lechugas voladoras existen. Guardameta de ex de troncos, ex de móstoles. Todos, todos, ¿no? Se sumará al rayo de Barcelona. Competencia de Nacho Berché, por cierto. Muy buen rendimiento en el segundo split. Y le sigue Porcinos con Ibai, que van a hacer el siguiente pick. Número 219, Eloy Amuedo. El último pick de Porcinos, Eloy Amuedo. Poder que se suma a la disciplina de Porcinos. 20 años, metro 71. Seguramente eso. Medio de 59 en el draft. Ya no quedaba nada, ¿no? Por Joan Corta, que ahora es… Teniendo en cuenta que había opciones… ¡Gijantes! Tu turno. Pero Corta, que ahora es pareja de… Pick 5 de Gijantes. 156. Sergi Cabret. Sergi Cabret. Será el último de los Gijantes. Solo caras nuevas de los Gijantes, ¿eh? 93 de media. 25 años medio. 25 años medio. La Castelldefels. Vamos con Aniquiladores. Que ya estamos a punto, a punto de acabar, chicos. A ver. Como diría Juan y el míster, nos hubiera gustado poder recuperar a todos los jugadores que han estado con nosotros en el segundo split, porque ha sido una maravilla. Esto no es posible, pero sí que podemos y queremos, y es un gran compañero de equipo, recuperar a Xavi Morales. Bueno. Ya lo dijeron. Sí. Lo admitieron. Recuperaremos a nuestro portero, Xavi Morales. Un corazón por ser un grandísimo portero, por siempre sumar. Hace muy buena pica. Y además, Staff en la Prince Camp, incluso de Aniquiladores, siempre ha sumado. Ahí se lo llevan. Hice un gran partido cuando Paul Zapata estaba recién lesionado. Hice un partidazo, un partidazo. Xavi Morales. Le sigue 1K. Y ahora sí que sí, chicos, estos son los dos últimos picks. Uno para 1K y otro para Pío. Última ronda del draft de 1K. Reforzamos la portería. Dorsal 207, Xavi Berger. Javi Berger. Bienvenido, tío. Nuevo jugador de 1K. Portero, por cierto, de 22 años. Teniendo en cuenta que, claro, no quedaban ahora porteros. Necesitaban un portero. Metro 83. Y tiene el honor de cerrar ya oficialmente este draft, este draft de la King League. Pío. Último pick. Álex García. 2'50. Ahí está. Álex García. Álex García. ¡A la pioneta! Conocer a la perfección la King's. Ex portero de porcinos, por cierto, con lo cual, seguirá en la King's League. En la King's Cup, en este caso. Se acaba de cargar una luz. Lo primero que ha hecho ha sido cargarse una luz volvente. Lo mejor que podía hacer. Normal que con las manos funcione mejor. Bueno chicos, ya sí que sí, oficialmente hemos acabado este draft, pero antes de ver las plantillas, de revisar todo, que ahora vamos a tener tiempo, me gustaría hablar con Gerard, con Uriol, con Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis visto este draft, estas negociaciones que algunas han acabado muy rápido? No ha habido tiempo a algunos ni hablar. ¿Cómo habéis visto el día de hoy? Bueno, veo a todos los presidentes muy contentos, que según ellos no les han robado picks y han escogido lo que antes de empezar el draft deseaban. Veremos, al final el campo refleja exactamente dónde está cada club y lo veremos este fin de semana. Y nada, invito a todos los nuevos que se han incorporado en la Kings League que lo disfruten, es una experiencia única y esperemos que tengan un largo recorrido en la competición. Y a los que no han sido elegidos, pues muchas gracias de verdad por participar. Sabéis que hay mucha lesión y hay mucha rotación y seguro que podéis entrar en algún momento a participar con algún equipo. Y nada, veo que están celebrando por ahí ya los picks. Y esto pues, agradeceros el hecho de participar y que seguro que vais a entrar en algún momento a jugar aquí en la Kings League. Un gran aplauso para ellos, para esos jugadores que también han pasado esas pruebas, que también nos han acompañado en el día de hoy, como decía Gerard. Pues bueno, nunca se sabe, chicos, cuándo les pueden escoger y cuándo no. Yo quería hacer también un recordatorio porque empieza todo este follón, todo el meollo de la Kings. Este fin de semana, Oriol, cuéntanos, vamos a ver el viernes, chup, chup. Sí, y el sábado, Queens, tienen pocos días para prepararse, para conocerse las jugadoras nuevas. Y lo mismo con Kings, que tienen una semana para entrenar, que nos consta que algunos, si no es esta misma noche, será mañana a primera hora. Pero bueno, sí, vuelve el circo otra vez. Tenemos el sábado para la Queens, domingo para Kings, los viernes de chup, chup, bueno, vamos a ir viendo cositas. Oscar, no has tenido que intervenir mucho hoy en los tratos. La verdad es que no, ha sido una noche muy tranquila para mí, o sea que mejor, mejor. Bueno, te veremos también por aquí, por la Kings League. Ahora sí que sí, chicos, vamos a hacer un repaso a cómo han quedado estos equipos. Pues sí, de hecho empezaremos con la plantilla de Porcinos, porque, bueno, ha cambiado bastante, sobre todo porque los cinco nuevos jugadores del draft son jugadores nuevos, digamos. O sea que Oscar Coll, Nicolás Santos, Godless Eribo, David Cárdenas y Eloy Amoedo se suman a Marc Briones, David Soriano, Alex Guti y compañía. Muchas repescas en Aniquiladores, vuelve Maca, vuelve David Alba, vuelve Xavi Morales y apuntan por Casi Ruiz, o sea, no es Ruiz completo, es un Casi Ruiz, y también por Ortega. Son las apuestas, además de lo que ya se sabía de Jordi Ross. Paul Guillem, Mario Bernati, Jordi Ross, efectivamente. Y el hombre del sorteo. Cambiamos a X Buller Team, donde están ahí los cinco, los cuatro campeones, de hecho, Pablo Berkapi, Ruggé Carboy y Dani Pérez. Se le suma Flavio Ruggeri, repescado de Porcinos. De hecho, también se le suma Anthony, que aunque esté vestido del draft, jugó con X Buller Team y ahí sí que entran Francesc Clutec, Carlos Soma Bego, ex tronco, Pau y Alex Romero. Se rompe la novela de Ruggé Carbó, un torneo más con el X Buller Team. No habrá 150.000 euros, pero bueno, igualmente... Feliu también, que era pretendido, va a seguir en Ultimate Móstoles. A ellos se le suman Alex Martí, Dani Martí, que es conocido, que es obviamente un bastión fundamental para el equipo de Ultimate Móstoles, que es conocido. Estará Víctor Vidal, Kilian Honorato, que conoce la disciplina por haber estado en el barrio. Y obviamente, Alex Laje, que es el jugador que han traído de Siams. Esa es, si cambiamos de plantilla, pues nos vamos a ir a la del barrio, donde estarán evidentemente Álvaro Orché, Gilles, Paufer, Carlos Torrenbó y Pau ZZ. Ahí entran Iker González, Gabriel Vidal, Gerard Vacas, con lo cual cinco jugadores también nuevos. Lasha Masharashvili y Xavier Liebanas. Por ahora con un portero, que es Gerard Vacas, así que apuesta por Gerard, apuesta arriesgada, un jugador nuevo en esta King's Cup. Sergi Aguilar, hablando del barrio, ahora estará con este equipo de Kunis, porque ya tiene a Fran Hernández, pero en jugadores de draft hay que rescatar a Yestí, a David Sánchez, a Mejía, a Martínez y a Jordi Avelló. Buena competencia que habrá aquí con Víctor Cócera. Luca Ribeiro, Marc Galbañ, Uriol Buada, Dani Pérez y Román Alegre, cinco Saiyans, a los que se les van a sumar Dani Linares, ex Rayo, Jan Coca, Albert Giné, Pablo Fernández y Alphonse Serra. Así que esto es lo que va a tener de Grefg para luchar por nuevamente intentar alzar la copa. Ian González, que finalmente se va a quedar en tronco después de los rumores de que podía irse o no a Ultimate Móstoles. Sepp Cordero será el portero, Marc Pelás, Marc Sorroche y Edgar Álvaro. Vuelve el roble. Y otro que vuelve. Manuel Martín, Aitor Rives, uno que estaba en Ultimate Móstoles, Sergio Sánchez, jugador que fue fundador prácticamente de los troncos, Alex Cubedo y Vicenzo Romí. También cambiamos de plantilla, nos vamos a Pío. Aquí también hay caras conocidas como por ejemplo Juanma González, ex once de Ultimate Móstoles. También está Gioferino, expunta también de Ultimate Móstoles, con lo cual Pío recoge bastantes jugadores de Móstoles. También se suman a Adrián Escribano, John de la Cruz y Alex García, el portero suplente de Porcinos. En el split anterior no había tenido competencia Jorge Ibáñez, ahora sí va a tener con quién competir la portería, que es el caso de Alex García. Cambiamos de plantilla. 1K que tiene a Raúl Edu, Marcos Guerrero, Lluís Alzina, Marc Granero que fue de lo mejor en el split anterior, Marc Plubins que lo han traído de Pío, Dani Ruiz, Alberto Arnalot, Albert Dalmau, Albert Ruiz y Javi Berger. Y también en el Raya de Barcelona, caras también conocidas como por ejemplo en este draft se han escogido a Gabriel Fichero y Paul Lechuga, Isaac Maldonado, Terraza, Jerónimo Martín y Paul Román. Se van a sumar a Frankie, José Lete, Nacho, Dani Santiago y Joan Poc. Jugador este último que había estado en la disciplina de Science. El resurgir, José Segovia, Iván Pérez, David López, Uri Pons y Mario León, recordemos que en las jornadas iniciales estará sancionado Segovia, por eso se aseguró un portero suplente quijante desde el principio con Mario León. Carlos Contreras, una de las mejores opciones en este draft, Adrián Espinar, Nila Yats, Edu Saavedra y Sergi Cabré. Cambiamos también de, bueno, ya las habíamos repasados todos, con lo cual, bueno, Cristinini, creo que esto ha sido todo lo que ha dado el de nos por hoy. Esto se acaba, chicos, ha sido un placer. Albert, Gonzalo, nos vemos muy pronto. En casa os recordamos que nos vemos el viernes con el chuchu que tenemos muchas ganas. El sábado, día oficial ya de la Queen's League, el domingo para la Kings, como siempre. Muchísimas gracias por estar en casa, por acompañarnos a los jugadores, a las jugadoras que han estado aquí, los escogidos, los que no también lo han sido. Gracias también a Infojobs por dar esas ofertas de trabajo a los jugadores que les permitían estar aquí en la Kings en el día de hoy y a Oisho por patrocinar la Queen's League. Nos vemos muy pronto. Ahora sí, hasta pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!